Buenas, buenas. ¿Cómo está la gente? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Saben que estuvimos hasta último momento acá atrás con Mati intentando arreglar cosas y acabo de arreglar el chat. O sea, ¿ven ahí que empezaron a caer los mensajes? Antes no funcionaba, no sé si se dieron cuenta. Total, ustedes no leen ni miran durante la entrada. Pero fue todo muy complicado. ¿Saben para qué fue todo el esfuerzo? Para que acá abajo aparezca Mati y Donci. Porque podríamos haber hecho la más fácil del mundo, que era usar el programa que usamos siempre. Pero como siempre se me ocurrió decir, bueno, media hora antes vamos a empezar a cambiar cómo vamos a hacer la cuestión. Lo pusimos, Mati aparecía cortado. Ahora Mati me ve cuadrado. O sea, mi cámara, como lo ve Mati el álbum del streaming, se ve cuadrado. En vez de decir arrancamos el streaming, decía arranca y tipo, el resto imagínatelo vos. No, todo muy precario, pero lo importante es que tenemos a Mati. Sin mucho más preámbula vamos a darle a ver a esta la escena. Ay, pero qué feo que se pasó. Ah, no, porque estoy en Studio Mode. O no, no estoy en Studio Mode. ¿Por qué pará? Ah, no, sí, había transición. ¿Cómo está Mati? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá, sufriendo, testeando en producción. Como siempre. A ver, ¿la gente lo escucha Mati? Yo asumo que sí. ¿Escuchan? No lo escuchan doble, no lo escuchan tipo triple, a mitad, nada de eso. ¿No lo escuchan en inglés? Claro, tenemos la inteligencia matificial que te traduce en tiempo real. Podemos hacer el stream en inglés, los engañamos a todos y sacamos, salimos en inglés. No, no, no te parece. Igual, te digo, algunos de los streams que hicimos que estuvieron copados fueron esos que eran mitad español, mitad en inglés, con Cássiu, después con Pedro Duarte, no sé si hicimos alguno más, creo que solo Cássiu, Pedro Duarte, pero estuvieron muy divertidos. Para los que no los vieron, fueron streams en los que la persona no hablaba, bueno, sí hablaba, pero poquito español, pero los entendía a la perfección. Con el Cássiu lo que pasaba era de que la familia había nacido en España o algo así, no me acuerdo cómo era la cuestión. Entonces entendía perfecto, pero como que le costaba hablarlo. Entonces yo le hablaba en español y ella me contestaba en inglés. Éxito. Se lo ve con mucho Suma Mati. Es que si nosotros ponemos como la perspectiva de el tamaño de mi cara, la cara de Mati es más grande porque él está más cerca. Creo que tenemos hasta la misma cámara o similar. Yo tengo la A6200 y vos tenés una Canon, ¿no? Estoy con una Canon ahora, sí, pero con un lente de 50 milímetros, si no me lo tengo que llevar al pasillo. Es que me pasa lo mismo. Yo tengo un Sigma de 50 milímetros de 1.4, que creo que debe ser como el mismo. Sí, más o menos. Y bueno, yo tengo la cámara, o sea, esto, miren, mi mano está acá, ¿no? Miren esto. O sea, está mucho más lejos, claro, está mucho más lejos de lo que ustedes piensan que está. Pero bueno, nada, tiene los poderes mágicos esos de acercar las cosas. Tocase las manitos. Bueno, con Pablo Fernández habíamos hecho esa de la sí. Sería como... Uy, pará. A ver, ahí. Choque puñitos. No sé, porque a mí no me da la cabeza. No, para el otro lado. Ahí va. Ahí. Esto es más difícil igual de lo que parece. Yo no coordino, yo no coordino. Es que como estamos espejados, uno nunca sabe, ¿viste? Para qué lado es la cuestión. Sí, sí. Pero está bien. Bueno, tenemos un montón de gente por acá con preguntas y cosas. Otra cosa que yo no preparé es cómo hacer que Mati ve a vía las preguntas. Podría probarlo ahora, internamente, pero yo sé que eso va a fallar. Eso no va a salir bien. Pero podemos probar. A ver, deme un segundo. Ah, estaba el coso este, ¿cómo se llamaba? Cloud Flared. Cloud Flared. Ni idea. Yo me acuerdo. Cloud Flared Tunnel. Ahí va. A ver. Ah, el túnel, para que yo pueda ver las preguntas, sí. Sí, el Quick Tunnel. Quick Tunnel, sí. Entonces, esto creo que sería así. Esto puede, pero salir recontra mal igual, ¿eh? Local Host, 66.01. Ok. Y cheque, ¿te voy a pasar algo, Mati? Por acá, por el chat de Twitch. A ver qué onda. Ah, no, casi. Fui a chat y yo pensé que era un chat entre nosotros. Si no vas a poner público, mandámelo por DM, por... Ah, te lo mando por WhatsApp. A ver si lo podés abrir. Casi mando como la dirección a que todos entren a mi proyecto. Ay, qué boludo. Nada más te mandé cualquier link, boludo. No, qué hice. Espera. Acá está. Sería esto. Esto, así. Sí, me mandaste un link que empieza con Local Host. Vamos a empezar por ahí. Claro, es como... ¿Sabes que tu proyecto es igual a mi proyecto? El que estaba trabajando. Muy bueno. ¿Sabes que tenemos la misma dirección? Sí. Ahí estoy entrando. A ver, decime si entras, si ves, tipo, si alguien manda mensajes, te van apareciendo vos ahí. Estoy cargando recién. Ah, porque hay muchas posibilidades de que eso no ande bajo ningún punto de vista. Porque no puede ser, puedo admitir de que hay algún Local Host harcodeado en Twinsy. No, no, me da, la página no está. Casi. A ver, pará, voy a intentar entre yo. Claro, o sea, carga la página. Si abrís, ves un body de chakra ahí tirado. Pero... Absolutamente nada. Pero sí, falla. Porque se intenta de conectar, si abrís las devtools, se intenta de conectar a Localhost 6600 y bueno, nada. Entonces nunca levantas. No. Bueno, se ha intentado. Sí, tengo todos los connections refused acá. Bueno, pero vos lo que podés hacer es que cuando empiezan a aparecer preguntas o algo que te interesa contestar, vos me interrumpís y decís, bueno, está y contestás esa y listo. Así funcionan las falsas. Yo las voy viendo acá en el chat. Lo tengo abierto acá en el costado. Bien. Bueno, primero antes de empezar con las preguntas. ¿Querés comentarle a la gente quién sos que haces? Bueno, yo lo que soy es una especie de pichón de dev. Hace mucho tiempo programaba. Hice dos, tres años de la carrera de ingeniería hace como 30 años. Es un montón. O sea, hace 20 y pico de años. ¿Cuándo nací yo? Y por ahí por 2020 se me pinchó justo antes que empiece la pandemia a decir, bueno, me gustaría volver a meterme en la programación. Y como toda persona de bien, lo procrastiné dos años más y me puse en serio las pilas en 2022. Y bueno, yo te venía viendo hace rato los streams tuyos, los streams de Meadu y un par de personas más. Y no me acuerdo cómo pintó una vuelta. Creo que fue para ver Nerdearla, que se me ocurrió hacer un stream. Para poder ver Nerdearla 101 con los chicos de allá del Discord tuyo. Y bueno, entre una cosa y otra. Me puse a hacer un cursito online. Me puse a hacer otro, otro, otro. Hicimos FreepleCamp, la parte de JavaScript, la parte de HTML. Y después me puse a hacer proyectos en vivo. Y creo que eso me aceleró bastante el aprendizaje. Digamos, lo que me puse es aprender Frontend de vuelta, con, qué sé yo, 10, 15 años de GAP desde los últimos proyectos que yo había hecho. Empezar de vuelta y bueno, acá estoy. Haciendo stream cuando me queda tiempo y ahora trabajando. Es que es un montón de tiempo. Uno a veces piensa que es como, bueno, sí, agarrás, prendés, listo. Pero a mí, ponele, antes que streameaba dos, tres veces por semana, agarrar los topics para hacer era un montón. Yo que, tipo, no agarro y llevo una aplicación a lo largo del tiempo. A mí me cuesta un montón. Ahí está, mira, Jorgito Cano. Un saludito para ahí. Zender también está. Flamita. Acá, mira, te robé las gafas. Tenemos, creo que es el mismo modelo de todo, ¿no? Sí, sí. Esta, esta creo que el, yo necesitaba unos lentes porque tenía súper cansada la vista. Por ahí por 2021, 2022. Vos habías dicho que lentes eran, los busqué en Mercado Libre y los encontré. Es que son muy buenos. Uno que los había traído, pero no se consigue en ningún lado. Uno los había traído de Estados Unidos, dice, no me gustaron, los vendo. Y los compré y me vinieron bárbaro porque me descansaron la vista un montón. Son impresionantes. A mí, ¿sabés qué me pasó? Una vez, no sé si los apreté mal, no sé qué, me quedaron chuecos. El otro día, después de como dos años, los arreglé. Pero, posta, yo también tenía lentes así de descanso. Que no me servían y cuando me compré estos me cambié un montón. Pero son muy buenos, ¿verdad? Sí, sí, son bárbaros. Me relajan la vista un montonazo. Sí. Vos recién estabas comentando cuando fue tus inicios. Yo me acuerdo de tus inicios. No sé si fui uno también de los primeros suscriptores del canal, como vos de este. Me parece que sí. Y era muy diferente el contenido que vos hacías. O sea, las cosas que vos podías lograr en tus primeros streams. No sé si en algún momento te lo pusiste a ver. Porque, ponele, a mí me pasaba que cuando yo empecé a estudiar, yo no hice esto de aprender en público. Entonces, mi contenido al principio era bastante similar, capaz, a lo que sé hoy en día. Solamente que, capaz, no hacía Next, hacía más React y eso. Pero, vos cuando empezaste con los proyectos, empezabas a hacer cosas de HTML, CSS y JavaScript. Y después te fuiste a hacer aplicaciones más complicadas. Entonces, fuiste viendo tu crecimiento a lo largo de tu camino de desarrollo. Me acuerdo, por ejemplo, la aplicación esta de, era como un diccionario. Sí, esa fue una de las primeras que hicimos así, al tuntún, sin seguir un tutorial. Digamos, agarrar un ejemplo y tratar de reproducirlo como nos parecía. Pero era bastante compleja, o sea, no era una cuestión muy simple. Tenía sus complejidades, porque tenía la parte de audio. Tenía audio, tenía fetch, tenía múltiples idiomas. El dark mode, creo que fue una de las primeras que hice con dark mode. Si yo la miro ahora, digo, es una aplicación súper básica. Por ahí, hoy en día la haría mucho más compleja, o me saltaría algunos problemas que me encontré. Pero sí, lo que nos pasó en el stream es que, es como que, al principio era fácil hacer stream todos los días, porque yo estaba aprendiendo y siguiendo una didáctica. Estaba siguiendo, por ejemplo, Free Call Camp. Entonces, vos ya sabés, terminé con la lección 20, mañana sigo la 21. En cambio, cuando eso un poco me aburrió, fue la realidad de eso. Se pone en volante. Nosotros para hacerlo entretenido, qué sé yo. La parte que nos tocó hacer algoritmos en JavaScript, lo que hacíamos era resolver un problema, tres, cuatro formas distintas. Y buscarlo en las ayudas, en el foro, como para encontrarle un poco más de jugo a eso. Porque vos, viste, este tipo de cosas siempre se pueden resolver de más de una manera. Y eso te sirve como para ver principios de programación. Pero igual eso se me quedó, se me hizo repetitivo al poco tiempo. Si bien la gente venía y les gustaba, y participaban, y muchos me ayudaban a veces a resolver los problemas, lo interesante fue agarrar, yo me acuerdo, una noche pasó que yo estaba en la cama un domingo con el celular y veo un tutorial de alguien que se puede hacer una calculadora. Y me fijo, el código, y me fijo que estaba usando todos los fichos nuevos de CSS. Estaba usando el hash, el wear y todas esas cosas que eran selectores nuevos. Se usan selectores nuevos. Entonces digo, bueno, vamos a tratar de hacer esto en stream el lunes. ¿Y qué hice? No miré el video. Digamos, vi las pantallas, vi los ejemplos, tenía una idea del enfoque y dije, vamos a ver si lo podemos resolver. Si me pierdo, agarro el repo de la persona, lo revisamos en público y lo tratamos de hacer. Y si bien era un proyecto fácil, la calculadora, yo nunca había visto cómo hacer una calculadora o había hecho una en la facultad hace un montón de tiempo. Y lo curioso fue que salió. Sí, no es tan trivial. Creo que tomó tres streams, pero salió. Salió y vimos un montón de cosas. Después hicimos el TATTI y lo hicimos de vuelta. Con parte de la lógica en CSS, parte de la lógica con JavaScript. Y ahí le empecé a encontrar el gusto, digamos, el tema de inventarte proyectos, copiar una pantalla y tratar de reproducirla. Creo que es donde se empezó a poner más, donde yo empecé a sentir un salto en capacidades, poniéndome en situaciones incómodas. O poniéndome, como decía antes, en camisas de once varas. No, es que hay muchas cosas a tomar en cuenta eso. Todo el mundo tiene uno. Primero, gracias a César y a Kenshi por los subs. Muchísimas, muchísimas gracias a ambos. En cuestiones creo que todo el mundo tiene ese proyecto con el que medio hizo un clic. En mi caso fue la aplicación esta para hacer o diseñar entradas y pulseras para eventos, que fue, bueno, en mi caso la primera aplicación que vendí. Y a mí me cambió muchísimo. O sea, previo a eso yo había hecho páginas, pero más de una manera visual. Y también había visto programación en la facultad, pero nunca me había interesado. Era como, bueno, una materia que tengo que pasar y listo. Cuando agarré y llevé los conocimientos básicos que en su momento tenía acerca de programación, algo que yo quería hacer, como era hacer esta aplicación, que yo la quería hacer para ahorrarme tiempo, y vi que la pude vender, que a alguien le interesaba, que además era algo que me podía dar de comer, dije, esto es diferente a lo que yo tenía pensado con la programación. Esto es algo donde a mí marca un punto entre esto es algo que me enseñan en la facultad y esto es algo de lo que puedo vivir. Y también, a partir de ahí, marqué como mi momento en decir, es un diferencial. Es algo a lo que yo me puedo dedicar. Es algo que me puede gustar. Entonces, es muy importante encontrar ese punto. Y la calculadora es también un tema que parece más fácil de lo que uno piensa. Porque hacer, tipo, cosas complejas, por ejemplo, una cuenta compleja que sea, tipo, menos, más, por, bla, 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 y no solamente la primer parte, un operador y la segunda parte, se vuelve mucho más complejo de lo que uno piensa. Sí, sí. Pero como eso, hay un montón de cosas que se pueden presentar. ¿Vos te acuerdas cuál fue la primera aplicación que vendiste? ¿Qué es lo que hiciste? Sí, fue esta, la de las pulseras y entradas. Claro, ese tipo de cosas, yo creo que es como que, a mí me pasó, la primera vez que yo vendí algo, esto fue hace mucho tiempo, hice un sistema de sueldos. Estoy diciendo, bueno, ya por la década del 90. Justo un amigo de la familia que era jefe personal en una fábrica, necesitaba hacer un sistema para hacer los recibos de sueldo y no querían comprar un sistema como Tango, Estradivarius o los que había en esa época. Entonces, me cayó con unas fichas de tema legal, cómo se hacía un recibo de sueldo y demás. Y yo le armé el sistema ese, me acuerdo, con Turbo Pascal y DOS, para DOS. Me costó un montón, creo que estuve como cuatro meses para hacer algo más o menos bien y que no fallara, que no se rompiera. Pero tuve que hacer tantas cosas para que eso funcionara. Aprender a usar la impresora, aprender a guardar archivos, hice un sistema manejador de ventanas como para armar los menús y todo eso, porque no había nada. En esa época con Turbo Pascal no venían librerías para nada, tuve que hacer yo las librerías para hacer eso. Me copó totalmente, porque de golpe te encontrás con un montón de cosas que en un tutorial no te las encontrás. Y de tu imaginación propia, como decir, uy, cómo tiene que ser una aplicación, tampoco te las encontrás porque son requerimientos reales. Claro, es que se aprende muchísimo con cosas que vos no te das cuenta de que realmente podían enseñarte algo. Como vos aprendiste, o sea, cuando hiciste una aplicación de, vamos a decir, liquidación de sueldos, te encontrás con un montón de cuestiones legales. O como dijiste vos, aprender a usar la impresora. La impresora no es algo tan trivial para hacer de programación como uno piensa. Por ejemplo, yo cuando hice la parte de Pensy, hice como si fuese un submódulo que permitía para locales de gastronomía poder emitir comandas. Tipo, agarrás el mensaje de WhatsApp y lo mandás a una comanda. El tema es que no es tipo uno a uno. Las impresoras estas es como, bueno, el papel tiene un ancho de 10 centímetros. Vos le mandaste un documento de 13 centímetros y no es que agarró los 3 centímetros y lo puso abajo. Tipo, los perdiste y no lo viste ni en pedo. Totalmente, te lo cortas. Entonces tenés que empezar a calcular, bueno, cuántas letras me entran por coso y qué pasa si me encuentro más porque tengo que fijarme de que no se mezcle con el próximo mensaje. Hay un montón de cuestiones. A mí me pasó también cuando hice la primera aplicación esta de las entradas y las pulseras. La aplicación básicamente lo que hacía era, te presentaba, tenías como una UI, como un canvas con el diseño de la entrada o de la pulsera para eventos que vos querías. Vos agarrabas y tenías como drag and drop con imágenes, textos, etc. Medio que agarrabas y diseñabas tu entrada de tu pulsera a gusto. El tema es que después, una vez que vos agarrabas y guardabas, eso se guardaba con un PNG sin fondo y lo metían en un action de Photoshop y te generaba como la plantilla con las 8 entradas y eso mandaba las entradas a la impresora y se imprimía por sobre las entradas. Hay lugares en las entradas que son tipo lugares seguras, que son los troqueles y eso. Y no es tan fácil que los tamaños que alguien diseñó en una pantalla después machéen uno a uno con los tamaños. Porque a veces las entradas vienen un poquito corridas, la impresora entraron de costado. O sea, hay que tomar en cuenta un montón de cosas. ¿Sabes la cantidad de entradas que perdimos por calibrar la aplicación para que funcione? Es una barbaridad. Acá también decía que FreeCodeCamp es muy bueno. A mí FreeCodeCamp me parece muy bueno para empezar, pero hay un punto en el que se vuelve muy pesado. Tipo, después ya creo que a finales de algoritmos y estructuras de datos de Javascript ya se va poniendo muy pesado cuando llegas a la parte de rex y por ahí. Y después de terminar esa certificación, para mí es inavanzable. Porque el contenido está medio viejo y no es muy llevadero. Para mí una vez que llegas ahí, te vas a otra plataforma. Sí, una cosa que hicieron bien los FreeCodeCamp es empezar a sacar cursos en video. Empezaron a tratar de cubrir esa brecha entre las, por ejemplo, toda la parte de frontend de ellos. La certificación está todavía desactualizada. Entonces, empezaron a sacar cursos en video. Algunos de otros, algunos partners que ya tienen cursos y que se dieron parte de su contenido gratuito. Sé que Carlos Basaustre hace poco, que es un streamer de código muy conocido, que es MVP de Microsoft y no sé cuántas cosas más, sacó uno de los cursos de él de Javascript en FreeCodeCamp y hay unos cuantos también de una chica, Estefanía, que tiene varios publicados. Que lo que tienen de bueno es que por ahí tenés una progresión ya con algo un poco más moderno. Y también lo que tiene FreeCodeCamp es que estás inicialmente circunscripto a la interfaz de ellos. Es como que tienen su propio IDE, nunca ves un archivo, está bueno como introducción, como vos decís, pero también se te queda chico rápido. O de golpe, cuando tenés que hacer algo vos en Visual Studio Code o en otro editor de código, hay un montón de cosas que no sabés cómo hacerlas, porque FreeCodeCamp no te las enseña. Sí, es un bug, pero es un feature. Exacto. Porque, ponele, para recién empezar, como decir, quiero aprender desarrollo web y tengo que empezar ahora. Yo no sé qué es un IDE, yo no sé qué me tengo que bajar. Capaz, entros de cualquier lado. Entonces, vos entras a FreeCodeCamp, te creas la cuenta, empezás el primer ejercicio y tenés todo ahí. Pero como decís vos, en el momento en el que te tenés que poner a hacer algo por tu cuenta, no recuerdo si tiene una parte en la que dice, che, baja tu IDE, configuralo, etc. Mientras que si vas a otras opciones, como puede ser The Odin Project, Fullstack Open u otros parecidos, ahí te dicen, bueno, primer paso, baja y configura tu entorno. Y de ahí empezamos a trabajar. Entonces, cuando vos decís, como nos pasa a nosotros, esto de la programación lo podría empezar a usar para otra cosa, ya tenés más o menos una idea de crear archivos, de crear proyectos. Es otra cosa. Está bueno para cierto punto. Pero para mí también FreeCodeCamp, en un punto te tendría que tener algún módulo acerca de, vamos a aprender a hacer esto, pero en mi dispositivo, no en la página. ¿Puede ser? No sé si, yo no tuve la posibilidad de verlo, pero creo que ahora FreeCodeCamp se asoció con The Odin Project. Esa es parte de la currícula de The Odin Project, estaba disponible también en FreeCodeCamp. No sé cómo será, pero está bueno. The Odin Project es un muy, muy, muy buen lugar para aprender. Sí, también está muy bueno. Acá decía Chiquelitul que el Adviency, culiao ese, sí, el Adviency, creo que también es uno de los mejores proyectos para ganar momentum. Porque la idea es malísima, tipo, el proyecto que terminas haciendo es una cagada, o sea, no te sirve para nada, es el típico to-do list, pero la idea de tener 30 días seguidos haciendo aplicaciones es algo que prácticamente no se puede superar en cuestión de poder agarrar el momentum. Porque si vos te pones a aprender cosas nuevas todos los días, está bien, adquirís contenido y lo que sea, pero la cantidad de gente con la que yo hablé y me dice, me terminé mi curso en Coder House, la carrera en Digital House, hice tres carreras más, ¿cuántos proyectos tenés? Y los que hicieron en Cosa, en la carrera o en los cursos, y nunca tuvieron como el momentum de decir, vamos a ponernos a agarrar la pala aposta. Entonces, 30 días de agarrar la pala aposta, no te lo cambia nada. Bueno, acá está Sophie, creo, que el otro día mostramos los proyectos de ella que tenía en el LinkedIn, en el que, si estaba por acá, confirmame, era el 30 días de código, el 30 days of code, que no sé si los hizo en 30 días o los hizo en menos, porque hay algunos días que publicó, creo, dos proyectos. Y para toda la gente, esto, pero, lo clipearía y lo subiría, para, cuando hice el reel el otro día, que decía, tienen que hacer una aplicación por semana, la cantidad de gente que me comentó, ¿una aplicación por semana? ¿Una aplicación por semana? ¿Estás loco una aplicación? Gente, hay gente que hace proyectos todos los días, y yo no te estoy diciendo, hacete un proyecto terrible, hacete una aplicación por semana, si no podés hacer una aplicación por semana, tipo, cualquier aplicación, en una semana, no podés trabajar de, prácticamente, hacer nada, porque un to-do list te lleva más de una semana, está todo mal, si estás en el punto de hacer proyectos. Primer día de aprender. Hay que aclarar, si me permitís, al principio, un to-do list, por ahí te va a llevar una semana o más. Obvio. El tema es que, tenés que practicar más, porque si no, nunca vas a, nunca vas a poder rendir. Sí, es que nosotros estábamos hablando en el contexto de conseguir trabajo. Sí, cuando una persona está lista para salir a conseguir trabajo y no lo está encontrando, y yo te digo, hacete una aplicación por semana, y vos me decís, no puedo hacer un to-do list de una semana, y bueno, no estás listo para buscar trabajo. Entonces, ese es el concepto que digo. Sofi está buscando su primer trabajo, hizo una aplicación por día durante 30 días. Entonces, no estamos proponiendo una locura, estamos proponiendo algo totalmente realizable. Sofi se fue al carajo, igual, haciendo 30 proyectos, porque todos los proyectos que hacíamos acá en el stream, que a mí me tomaba dos horas hacerlos, ella los hizo en un día. Que sigue siendo un montón, porque yo estoy acostumbrado a hacer proyectos todo el tiempo, y los hago rápido porque estoy acostumbrado a hacer eso. O sea, como que mi diversión es hacer speedrun de cosas. El otro día, no puedo decir el cliente, pero tenemos un prospect en Vercell, y es un cliente muy grande, que posiblemente Sofi lo conozca, y teníamos que hacer como una demo acerca de por qué Next.js hosteados en Vercell sería una muy buena solución para ellos. Y puedo hacer una demo y que digan, bueno, ahora queremos tener, migrar nuestra aplicación a Next.js y hostearla en Vercell. Y agarré e hice la UI de el index, el listado de productos y detalle de productos. O sea, tres páginas con diferentes cosas. El inicio vos entras y tiene como si fuese secciones, ¿sí? Secciones que vienen de un CMS. Entonces, el index que hice yo tiene dos versiones. Una es basado en una cookie, te muestra diferentes secciones. Todo de manera dinámica. Y después hice otra en la que vos tenés diferentes variantes de ese index. Y basado en la cookie te muestra uno específico, pero esos están generados en BuildTime y después Middleware te manda el que te tenga que mandar. Después la de Listing es directamente estática y la última usa Partial Pre-Rendering. O sea, es un proyecto complejo. Vos ves la página y es la página del cliente. O sea, es igual. Y está hecho con Tailwind en un día. O sea, tres páginas completas que le vamos a mostrar al cliente que es igual a su página en un día. Entonces, la práctica te lleva a poder hacer este tipo de cosas más rápido. Nadie espera que tu primera aplicación sea en un día. Pero cuando estás listo para buscar trabajo, un proyecto en una semana lo tenés que poder hacer. Sí, sí, y eso es lo que a veces yo escucho mucho comentario cuando te mandan los take-home assignments o querés hacer las pruebas para entrar a empresas, ya sea que te la manden porque conseguiste la entrevista o que la sacaste de un repo como el tuyo de challenges. Un challenge lo tenés que, o sea, ¿qué te dan normalmente para hacer un challenge? Tres, cuatro días, te lo dan una semana. Una semana, para mí es. Tenés que poder hacerlo en un día. En realidad, la realidad es que por ahí en tres, cuatro horas lo tenés que poder sacar. Porque sobre todo no te están pidiendo cosas demasiado complejas en los challenges. No te piden un producto 100% terminado. La lógica la tenés que poder sacar en unas horas. Cuatro, cinco horas. Que son las horas útiles que tenés en un día. Cinco horas con toda la furia. Lo tenés que poder sacar. Capaz que no lo podés sacar, lo sacás en dos días. Pero, digamos, la meta es esa. La meta es poder agarrar un desafío y hacer un MVP que funcione, por lo menos en una sentada. Claro. A mí me pasó también que me han mandado proyectos mucho más complejos de lo que está preparado para hacer a lo largo de un par de días. Y la mayoría de las veces no los hice. Porque a mí me gusta hacer proyectos rápidos. Y si me mandas un proyecto muy complicado para el take home, tipo un proyecto muy complicado para mí es, me tarda cinco días real hacer el proyecto, no estoy dispuesto, a menos que el proyecto esté bueno. Porque como mi motivación es, tipo, motivation driven development. O sea, si a mí me gusta hacerlo porque el proyecto está copado, le dedico dos semanas si querés. Ahora me vas a mandar un proyecto que es un embole. Y además me tarda cinco días. Ponele, top uno, proyectos más embole que me mandaron para hacer, de take home. Hacer un editor, tipo, what you see, what you get, como, no sé, en Twitter. Vos venís escribiendo, haces arroba y te aparecen como usuarios. Haces hashtag y te aparece un listado. Haces punto y te aparecen los emojis. Hacer un editor de texto en React es un bajón. Y como muy pocas veces en tu vida vas a tener que hacer algo tan bajón como eso. Porque como que no está muy pensado para ese tipo de interacciones. Hoy en día ya hay librerías muy buenas y muy complejas. En su momento estabas late y otras. Pero es un embole de proyecto. ¿A vos cuál fue el proyecto más embole que te dieron para hacer? ¿A mí? ¿Proyecto embole? En realidad no te podría decir aburrido. Porque por ahí lo que más me costó hacer o lo que me resultaba más largo. Pero largo porque eran muchas cosas para hacer. Eran hacer e-commerce. El tema de armar el carrito, las vistas, las actualizaciones. Eso por ahí. Pero me resultaba largo hacerlo. Pero yo el tema es que yo me pongo con cualquier cosa. Y le agarro el gusto y puedo estar tres días. No tengo problema. Claro. A mí el e-commerce me gusta. Pero me gusta el e-commerce simple. Creo también que hice tantos e-commerce que en un momento pasa siempre. Tipo, ¿cómo estructuro un carrito? ¿Qué es un carrito? ¿Un carrito es simplemente un array de productos? ¿O es un array de objetos que tiene una key product? Y ahí tenés una cantidad count para cada uno de los elementos del carrito. Entonces, mientras vas haciendo 400 e-commerce, en un momento ya sabés cómo es la estructura de un carrito, cómo poder hacer el checkout, dónde guardar las cosas. Las primeras veces, sí. Un embole, 100%. Pero después creo que le vas agarrando las cosas. Igual vos los últimos carritos que vi que hiciste, por ejemplo, el Gonsi Store que tenés. Polémico. Sí. Que tiene el map como estado. Tiene un flow súper, o sea, del punto de vista del usuario, tiene un flow de uso súper rápido. Súper sencillo. Se lo mostré, por ejemplo, unos chicos estaban haciendo un proyecto con la gente de No Country. Viste que hacen estas simulaciones de empleo. La tuve que abandonar porque entré a trabajar. Y la verdad es que no me dio más el tiempo. Me perdí dos reuniones y ya quedé afuera. Les mostré el flow y la mayoría de los chicos que estaban conmigo venían de academia. No vamos así de que academia, pero venían de una academia conocida. En la academia amarilla. 80 millones de pasos en el flow de salida. Les mostré el carrito tuyo y dijeron, no, pero esto está buenísimo, está fácil. Para ese caso de uso está bien. No te digo que sea el único carrito que es la única forma de hacer un carrito. Pero súper funcional y práctico. Es que el map con Structured Clone, para mí, es lejos la mejor manera de almacenar. Me la juego diciendo cualquier tipo estado que es ABM. O sea, que es un objeto, tipo un array o una lista de elementos que vos podés agregar, modificar y borrar. Nosotros estamos muy acostumbrados a los tutoriales donde decís, vas a tener, por ejemplo, un to-do list complicado, ¿no? O sea, cada objeto tiene un done, tiene un text y tiene un, no sé, una fecha. Entonces, tenés un array de objetos. Entonces, ¿cómo empieza el tutorial? ¿Vamos a crear un array de objetos? No. Tipo, todo mal con eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de los elementos que vos vas a modificar ahí, cada vez que vos quieras clavarle un done a uno de esos to-dos, lo que generalmente hace uno es llamar a una función, pasarle el id o la fecha o el identificador del to-do, y de ahí haces, tipo, es to-dos.map if to-do.id es igual al id, y empezás en una que no se termina más. Ahora, con objetos mutables, con estructura de clono, o sea, vos agarrás tu map, obtenés el objeto con, tipo, to-dos.get id, ya tenés el objeto. Lo clonás, lo mutás, lo seteás, y te olvidás, ya está, no tenés que hacer nada más. Sí. A mí me encantan las estructuras, tipo, mutables. ¿Te podés mandar algunas? Sí. Pero el trabajo que te ahorrás es inexplicable. Acá nos dice José Carlos. Buenas noches, España. ¿Cuáles son las gafas que usáis? Estoy buscando algunas y no sé por cuál de cantarme. Estas y esas son Enigma Onyx de Gunnar, ¿no? Enigma Onyx son las tuyas también, ¿sí? Hay que conseguir el sponsor de Gunnar acá para... Unas soletes las etiqueté mil veces y nunca me contestaron. Todo mal con Gunnar. Gunnar Optics. Mi viejo se compró unas y en la página vos comprabas y te daban dos por uno. El tema es que te las tienen que enviar y creo que te las envían por DHL, el envío es caro, no sé. ¿Cuestión? Si lo pueden conseguir, genial. Si no, nada. Yo las compré en un Best Buy en Estados Unidos tipo presencial. Sí, yo se las compré a uno que las compró en Estados Unidos y no le gustaron y justo me las vendió en mercado libre. Me escuchó acá diciendo que estaban buenas, se las compró, dijo, esta es una mierda y después fue Mati y las compró. No sé ni quién era, creo que no era ni programador. Son para gamer estas. Sí, tenés como diferentes secciones. Hay una que es la de gamer, después tenés otras que son para office. Tenés otras que son lentes de sol, que tienen tipo los filtros, pero que no es una goma. Hay un montón. No, esta no es para hacer la publicidad, pero tiene una cosa. El centro de la óptica, esto no tiene aumento, pero tiene los centros un poquito corridos. De modo que te veas muy bien un monitor a 70 centímetros de distancia. Entonces ves mucho más nítido a esa distancia, a la distancia que estás jugando. Y a mí es impresionante cómo me descansaron a la vista. Eso yo no lo sabía, pero posta que cuando yo me los compré hizo la diferencia. A mí me pasó que tenía unos lentes que no me servían para nada. Y yo los usaba y me dolía muchísimo la cabeza. Yo pensé, una vez que tenía una úlcera en el ojo y digo, ¿qué onda? Fui al médico y me dijo, no, tenés ojos secos. Tenés que usar lentes con antirreflex y todo. Y le digo, los tengo. Y me dice, bueno, deben ser una cagada porque no te sirven para nada. Y bueno, ahí cuando empecé a usar esto, noté la diferencia. Muy recomendados. Acá Sebastián Palma nos dice, primera pregunta seria del stream, creo. Pregunta, ¿cómo no bajonearte? Desde 2021 que insisto y no se me da. Muy pocas entrevistas y nunca quedo. Hace un tiempo empecé a meter muchos proyectos, pero muchas veces me veo frustrado y quiero bajar los brazos. ¿Cómo cambio esa actitud? Vos primero, Mati. Mirá, yo no sé si soy el mejor ejemplo para eso, porque yo también tuve muy pocas entrevistas. Esa es la realidad. O sea, yo me apliqué, vamos a decir la verdad, yo me considero vago. O sea, como yo ya tengo trabajo, o tenía trabajo hasta hace poco como freelancer, trabajando como traductor, medio como que cuando no tenés la urgencia, cuando tenés un ingreso, aunque sea, no sea, para tirar manteca al techo, tenés plata, medio como que no te apuras tanto. Entonces, yo lo que empecé es a ser muy exclusivo con a qué cosas aplicaba. Creo que con suerte aplicaba 4 o 5 cosas por mes nada más. Y obviamente me respondían con suerte de una, lo cual no era malo. Me acuerdo que un mes estuve aplicando a 5 cosas y me respondió una, digo, me cacho, un 20%, algo debe estar bueno. Justo con el tema de que el cierre del año pasado, todas las vacantes para Junior y Trainee desaparecieron completamente del mapa. En general, no había ni siquiera muchas vacantes para gente con más experiencia, así que menos para nosotros. Lo que me salvó a mí, pienso yo, y un poco cómo hacer para no desanimarte. Yo la forma, la técnica que yo tengo para no desanimarme es que yo considero que no me merezco que me den un trabajo. Yo voy con cero expectativas. Incluso si me dicen, toma, el trabajo es tuyo, yo tengo la psicología de decir, bueno, como no me quiero desilusionar, digo, hasta que yo no cobre el primer sueldo, yo no me considero empleado. Es una técnica psicológica medio extraña, pero es como que yo voy con el no, ya lo tengo. Entonces, en el peor de los casos, aprendo algo del proceso. Pero es un poco desilusionante, desmotivante. Por ejemplo, sí apliqué a casi todas las escuelitas que hay de las empresas, los bootcamps que hace Mercado Libre, el que hace Oracle, el que hace IBM, el de Accenture apliqué dos veces, y en todos no paso de la primera ronda. Paso las pruebas de lógica, paso todas, y en todas me dicen, hemos decidido movernos con otros perfiles, te invitamos a participar en la próxima. Al principio me bajoné un poco, como a todo el mundo, pero después digo, bueno, yo ya daba como que esto era un entrenamiento para probar. Y sigo probando. Lo que sí me gustaría decir es que las oportunidades más firmes o más serias que tuve no fueron oportunidades en frío, fueron oportunidades porque alguien me refirió o alguien me comentó de la vacante. Creo que eso va un poco más a lo que vos siempre hablás, Gonzi, de tenemos que hacer lo posible para aumentar nuestra visibilidad, no tanto para que la empresa nos vea, sino para que alguien de la empresa piense en nosotros cuando hay una vacante con el tipo de experiencia que tenemos. 100%. A mí mucha gente me dice, ¿aplico a todos lados y no quedo? Y lo conozco a muy poca gente que aplicó a algún lado y quedó. La mayoría de las veces fue porque alguien los contactó o porque alguien los refirió. Y lo de crear contenido y aprender en público, como bien decís, es una manera también de poder llegar a más personas que nos puedan ayudar a conseguir ese trabajo. Es muy difícil el proceso y mi recomendación general es, si vos me decís que probaste y probaste y probaste y no quedaste, es intentar hacer algo diferente porque lo que estás haciendo no está sirviendo, o no estás teniendo suerte. Muchas veces depende de tener la suerte de que tu publicación, la que vos hiciste o tus pedidos de búsqueda los haya visto alguien que justo tenía una búsqueda, pero muchas veces no pasa. Necesitas alguien que pueda encontrar tu perfil y que pueda llegar a él. Me perdí totalmente un raid de Hacabiz hace dos minutos y de Mamtecnócrata. Muchas gracias a ambos por los raids. Así que sí, si lo que están haciendo no funciona, intenten de hacer algo diferente y como dice Mati, intenten de encontrar personas que los ayuden a encontrar ese trabajo. También nos pregunto por acá, ¿qué tal Código Facilito? Yo lo usaba en YouTube con los videos gratis que tenían pero hace muchos años. Nunca usé la plataforma sola. Di un par de charlas ahí pero nunca usé la plataforma. ¿Vos? Yo le tengo mucho cariño a los chicos de Código Facilito. A Uriel que lo conozco así de Twitter, nos seguimos y soy cliente de Código Facilito. Yo tengo un problema con las plataformas de cursos que yo a veces me anoto, voy, la pago y después no la hago. No sé si les pasa a ustedes que compran un curso en algún lado en Udemy y después no los hacen. Pero los cursos que hice con Código Facilito me resultaron de buena calidad. No es publicidad, de hecho, no tengo relación comercial con ellos. 100% No es responsable ni nada por el estilo. Pero tienen buen contenido. Tienen buen contenido. Últimamente están haciendo como unos mini cursos que son en vivo que se llaman bootcamps que duran 12 semanas con temas muy específicos. Ahora abre uno de arquitectura de software digamos más avanzado. Estaban haciendo otro de microservicios con Java, cosas digamos muy específicas que traen especialistas. Así que por ahí por ese lado pueden estar interesantes si uno busca por ahí un contenido más especializado y tener una persona con experiencia para hacerle preguntas específicas. Me anoté en el de DevOps y la chica que nos da la capacitación de DevOps sabe cualquier cosa y le podés hacer las preguntas que quieras. Porque tenés el canal de Telegram para hacerle preguntas y eso. Por ese lado está bueno. Bien, yo algo que muchas veces dije en mi charla esta de un mosquito adentro del lente no sé cómo pasó eso pero bueno algo que digo es que hay como diferentes maneras de aprender. Una es la manera típica autodidacta donde nosotros vamos a una plataforma vamos a decirle a YouTube y nos ponemos a ver videos y eso está bueno porque cada uno maneja sus tiempos elige el contenido por el que yo empiezo a ver a alguien no me gusta voy cambio a otro y listo. Pero una de las principales falencias que tiene eso es que nosotros somos quienes juzgamos nuestro propio contenido el contenido que consumimos. Entonces nosotros que no somos expertos no sabemos si lo que estamos consumiendo está bien o mal. La segunda modalidad es la modalidad que yo le digo guiada donde sigue siendo flexible porque podemos elegir más o menos nuestros horarios podemos elegir quién imparte el contenido y es algo como lo que comentabas vos alguien que nos da clases tal día tal horario de cuestiones muy específicas. Entonces nosotros tenemos alguien que valía el contenido por nosotros que nosotros elegimos porque nos gustaba el contenido que impartía y a quien nosotros nos podemos sacar preguntas. Tenemos cosas específicas que nos están trabando vamos a alguien le decimos la pregunta y nos da una respuesta. eso no significa que no tengan que buscar por sus propios medios porque es una de las cosas más importantes a la hora de aprender pero cuando llegamos y nos encontramos con una pared con un problema que no podemos resolver vamos a un lugar y lo resolvemos. Y la tercera es la que llamo educación tradicional que no específicamente son facultades o universidades públicas sino que son básicamente cualquier entidad que siga las normas habituales de días horarios y métodos de evaluación habitual que hay gente que está acostumbrada al colegio que son muy rutinarias y es la manera de aprender que les sirve y no es que una manera está bien tipo autodidacta guiado está bien y tradicional está mal lo que está mal es que vos no aprendas entonces elegí la modalidad que a vos te sirva si no te sirvieron las gratuitas y necesitas una paga no está mal pagar por aprender está mal no aprender sí sí súper de acuerdo aparte tampoco qué sé yo a veces a mí me pasó en una época yo aprendía todo exclusivamente con libros me conseguí un libro cuando empecé a hacer freelance de Ruby on Rails por allá por 2010 me conseguí un par de libros así y con eso le metí la documentación y cero cursos en esa época no había muchos cursos en vídeo sobre eso hoy en día qué sé yo no sé si te pasó a vos vos has comprado cursos así en vídeo como el de Kenzie Dodds y esos los terminás completos los haces completos a mí me pasa que no yo no los compré lo que necesito para aprender agarro un enfoque y yo me considero que el curso para mí valió la pena si yo aprendí las cosas que necesitaba no necesariamente si tengo el certificado final a veces no soy el mejor para decir uy te completo este curso de la primera lección hasta la última doy el examen no prefiero ver si puedo hacer proyectos con eso que voy aprendiendo claro si no yo la verdad que no compré muchos cursos en el momento en el que yo estaba aprendiendo programar yo tuve un momento que creo que para mí fue el más difícil de aprendizaje yo soy como siempre digo muy mal aprendiendo a mí no me queda hacer cursos y después intentar de practicar el contenido a mí me sirve hacer cosas me sirve hacer proyectos yo intenté en su momento hice Coda Academy que creo que ya cerró Coda Academy hice unos cursos gratuitos que estaban muy buenos hice de Angular hice de Javascript hice de Rubio en Rails hice de todo tipo y eran muy buenos y lo que a mí me servía en ese momento fue hacer el curso completo lo hice con el de Angular creo hacer el curso completo terminé el curso y yo me senté y estaba como no sé absolutamente nada de lo que acabo de ver entonces después voy a hacer un proyecto completo de Angular termina el curso y digo termino la aplicación y digo esta aplicación es una cagada entonces ¿qué hago? voy a ver el curso de vuelta el mismo entonces cuando me empiezan a dar los contenidos yo empiezo a ver cosas y digo ah esto lo usé para esta cosa y voy como atando cabos termino el curso y digo entendí un poco la cuestión vamos a hacer la misma aplicación y ahora la hago un poco diferente porque parte de los conocimientos que ahora aprendí los puedo aplicar lo hice una tercera vez y lo fui iterando de esa manera o sea como a mí me cuesta aprender de la manera tradicional encontré esta manera donde intento ver el contenido entiendo muy poco lo intento aplicar no lo aplico bien y después citero sobre esa misma idea esa es mi manera de aprender pero ustedes tienen que encontrarla en la manera que les sirva a ustedes después acá Matías nos dice Javascript 30 es muy buena la de webboss yo la probé pero no hice mucho vos qué onda vos hiciste alguna ¿no? el curso ese de webboss está excelente porque tenés 30 proyectos que son muy disímiles entre sí desde hacer un crud hasta hacer una batería o cosas por el estilo están muy buenos para aprender por ejemplo yo lo que aprendí de APIs del navegador aprendí bastante con el Javascript 30 de webboss está muy bueno sí sí la verdad que sí y lo que tiene bueno para mí todo ese tipo de plataformas es que no es que necesariamente tenés que hacer las cosas como te las dicen como dijo Mati él agarró una aplicación que se copió no me acuerdo si era la calculadora la del diccionario y la hizo a su manera con Javascript 30 pueden hacer lo mismo si ustedes están aprendiendo React pueden entrar a Javascript 30 se agarran los proyectos y los hacen como se les ocurra y está bueno eso a veces ponen que vos aprendiste porque tenés que aprender está muy bueno tenés que saber los fundamentos de Javascript antes de meterte con React si no va a ser muy difícil yo lo probé yo probé aprender React sin acordarme un pepino de Javascript y fue un sufrimiento total porque no entendía nada pero haces un proyecto con Javascript lo terminaste estás aprendiendo React o Vue o Svelte o cualquier otra cosa trata de hacer la misma aplicación con la nueva librería a ver cómo cómo la hacés eso para mí son buenos ejercicios sí total Dralum muchas gracias 17 meses Dralum de su tipazo muchas tuqui gracias después dice Cesio ¿es verdad The Odin Project? para echarlo en un ojo sí la verdad que yo no lo hice pero vi la currícula y parecía buena a mí me gusta mucho también la currícula Full Stack Open pero no hice ninguno de los dos solamente vi la currícula yo hice la currícula de The Odin Project y la de Ruby porque en una época 2021-2022 tenían solamente Full Stack con Ruby on Rails ellos ahora tienen dos currículas tienen una básica y después podés elegir si haces la de Full Stack con Ruby on Rails o haces React y no la de React no la hice pero la de Ruby on Rails está muy buena bien acá después Alex Machacal dice yo me puse a hacer algo ahora con IA hay muchos servicios de abstracción por sobremodelos de IA que nos permiten hacer aplicaciones facilísimo como estas que hicimos acá en el stream acerca de una aplicación de diseño de interiores que literal en una hora y media hicimos una aplicación que ustedes podrían cobrarle a la gente entonces aprovechen todos estos servicios nuevos que hay que les permiten abstraer cosas que la gente necesita modelo de texto a tu texto generación de imágenes de todo tipo y úselos no solamente para aprender porque son conocimientos que están buenos para después aplicar sino que úselos para chapear en los proyectos que después vayan a publicar en LinkedIn acá después Hakase nos dice ¿cómo medís el scope del proyecto para más o menos una semana? no lo medís digo ¿lo empezás? y decís ¿esto podría serlo en una semana? y más o menos bueno vamos a empezar si te lleva nueve días no hay como no voy yo con la escopeta atrás y te digo ¿terminaste? o sea si querés terminarlo genial si lo terminás en cuatro días genial si a los tres días decís este proyecto es una cagada lo dejas y haces otro ¿sí? no tiene nada de malo o sea si yo le muestro la cantidad de proyectos que empecé que no terminé son 60% al menos no pasa nada y aparte evaluar el scope de algo es muy difícil cuando tenés experiencia cuando vos hiciste un tipo de aplicación cuatro, cinco, seis veces más o menos le podés pegar a tus pronósticos de cuánto podés hacer en cuánto tiempo bueno sí antes no sabés sí hoy sabiendo también le pifeás un montón pero porque cuando vos tenés que aprender algo por ejemplo no sé cuando yo hice la aplicación esta de inteligencia artificial de diseño interiores agarro y digo che mirá la API de réplica y parece copado y después lo haces y me pasó como con la aplicación con Angular esto está como el orto y después lo rehago de vuelta entonces podés terminarla en una semana posiblemente diciendo hago las cosas mal pero no es la idea del aprendizaje igual discutible yo considero que hacer las cosas mal cuando se aprende es una de las mejores cosas que podés hacer porque vos la haces mal capaz no sabés que la estás haciendo mal la primera vez y después decís esto lo podría hacer de otra manera lo haces de otra manera y decís mira funciona peor la aplicación pero se lee mejor en el código podría hacer algo parecido pero que haga que funcione mejor y que el código quede bastante más legible que el primer approach y vas encontrando diferentes maneras de hacer las mismas cosas y decís esto me serviría el punto número uno para una aplicación muy grande el punto número dos me serviría para una aplicación muy chica el tres me sirve para aplicaciones medias y vas aprendiendo un montón de cosas de hacer lo mismo que capaz si vos agarrabas y lo planeabas todo desde el principio y hacía la manera tres de una te paradiste todo el aprendizaje de hacer la manera uno y dos y si trabajas ¿cuánto sería lo normal? vos ¿qué onda? ¿cómo cuando tenías tus frilos y tus cosas ¿cómo te acomodabas para los proyectos? mira cuando yo empecé a hacer freelance en serio la segunda vez que me puse a hacer freelance en serio fue en 2015 2014 2015 porque yo estaba en un trabajo en el que yo ya me veía que no había más progreso la situación económica en Argentina cada vez nos comprimía más yo dije bueno si yo sigo trabajando donde estoy trabajando quiero una muy buena empresa yo los quería mucho trabajé 13 años con ellos estaba de soporte en un proveedor de internet de acá local y yo hacía la parte de administrar servidores servía de servicio técnico para empresas y ese tipo de cosas dije no tengo que hacer otra cosa entonces dije bueno ¿qué voy a hacer? diseño empecé a hacer algunos frilos de diseño pero los clientes de diseño eran complicados los que yo conseguía me daban problemas empecé a hacer frilos de desarrollo me empezaron a surgir algunos frilos de desarrollo se hacían muchas cosas para España pero me insumían mucho tiempo entonces un domingo dije no necesito hacer algo que para mí sea efectivo y tengo que probar varias cosas entonces me puse a probar hacer traducciones hacer diseño editorial y hacer frilos de desarrollo y lo que aprendió rápido fue la traducción y después la parte de diseño entonces agarré ese viaje empecé a hacer numeritos en el aire quería decir bueno ¿cómo puedo hacer para reemplazar mi sueldo? yo decía yo reemplazo mi sueldo y ahorro 3 meses renuncio re kamikaze yo tenía 40 años imagínense lo que es renunciar en Argentina a un trabajo a los 40 años medio kamikaze y con una familia a cargo y los pronósticos se me adelantaron bastante quizás por el tema del cambio con lo que sale el dólar y demás yo tenía un pronóstico de hacer tanta plata en un año y en 4 meses estaba haciendo esa plata que pensaba y en un año y medio estaba duplicando el sueldo entonces me preguntan ¿cómo hacía para organizarme? no yo en ese momento estaba en modo supervivencia yo necesitaba que esto me rindiera entonces yo trabajaba cuando llegaba del trabajo trabajaba me quedaba hasta la hora que fuera necesario trabajaba los sábados trabajaba los domingos en lo mío y después trabajaba para la empresa o sea al principio era yo me acuerdo que a Juan y Gallo una vuelta tiró un comentario polémico en Twitter hace mucho el año pasado donde dijo a veces tenés que meter 14 horas por día y tenés que darle y le cayó medio Twitter encima como diciendo vos lo estás viendo de la perspectiva del jefe sos un explotador pobre Juan y trabaja solo no era el jefe de nadie yo estaba en modo explotador conmigo mismo porque yo necesitaba que eso me rindiera o sea no había tiempo le tengo que agradecer a Gabriela que me bancó todo ese tiempo Gabi es mi señora porque sin eso yo no lo hubiera podido hacer eso después cuando yo estuve por mi cuenta yo seguí en modo supervivencia modo supervivencia es yo quiero que esta ola no se me corte entonces yo de vuelta trabajaba 10-12 horas por día no trabajaba no tenía descanso hasta que en un momento dije bueno listo ya está ya acumulaste suficientes bellotas en el árbol ya podés seguir entonces ahí lo que empecé a hacer es hacer un poco más selectivo con el tipo de proyectos que tomaba quedarme con los clientes que me daban menos problemas y que les podía cobrar un poco más y que valoraban un poco más la experiencia entonces ahí empecé a aflojar un poco y llegué a puntos en los que yo estaba trabajando que se yo 2-3 horas por día con toda la furia lunes a viernes o a veces me tomaba 2 días en la semana si es que yo creo que todos en su carrera a lo largo del tiempo tienen momentos en los que están totalmente explotados por ejemplo yo hubo un tiempo que trabajé para 2 empresas durante 2 años y medio o sea ambas empresas estaban al tanto de la cuestión y trabajaba 8 horas para una y 4 horas para otra o sea trabajé durante 2 años y medio 12 horas por día ese fue un momento y aparte intelectualmente demandante si era trabajada como dev para 2 empresas para una Holanda y para una de acá y fue un montón y el tema es que uno como decís vos lo voy a hacer un ratito tipo lo hago 2-3 meses porque la cuestión era yo trabajaba en una empresa me fui para la empresa Holanda y cuando me fui para ahí a los 3-4 meses me llaman de la empresa anterior y me dicen tenemos un proyecto pero que tenemos que sacar ya necesitamos sacarlo en 20 días entonces yo digo bueno 20 días lo puedo hacer entonces agarro me pongo a laburar y después pasó que había requerimientos nuevos la aplicación salió había que armar un equipo había que meter el producto un montón de cosas y yo lo seguía pateando seguía pateando y nunca me iba hasta algún momento dije ya está no puedo seguir con esto y ahí fue que que dejé lo que me pasa a mí es que yo no me quemo muy fácil pero no es la realidad de muchas otras personas hay gente que se quema mucho más rápido y después el otro momento heavy que tuve yo fue cuando hice Pensy Pensy lo que tuvo es que yo lo armé durante la transición entre un trabajo y otro tenía 15 días entre un trabajo y otro el primer día de vacaciones hice Pensy el segundo día de vacaciones Pensy salió a producción a los 15 días teníamos 500 tiendas entonces en un momento yo tuve que empezar a trabajar y no podía dejar Pensy cuestión de que a los dos meses y medio de haber empezado Pensy dije ya está yo no toco una línea más de código a Pensy y desde ese día hasta el día que la vendí no metí un comita en Pensy y creo que sigue funcionando con mi último comita o sea no creo que le hayan hecho mucho más pero es muy complicado acomodarse con eso acá estamos siempre en un vaivén entre pasarnos de rosca con las horas de trabajo a por ahí trabajar tirarnos un poco de vagos a mí me pasa eso todo el tiempo todo el tiempo hay gente hay momentos en los que vos estás a mil como estos que cuento ahora y hay semanas y discutiblemente meses en los que vos decís hoy no quiero hacer nada y está bien hay que encontrar un balance para mí está mal no hacer nada por mucho tiempo y apoyarse en la cuestión de no está bien no hacer nada por un montón de tiempo o sea yo creo que está bien no hacer nada si vos consideras y decís estoy quemado estoy en paz necesito tomar fuerzas y lo voy a arrancar pero no como una excusa sino como una justificación hasta cierto punto si somos serios tenemos que meterle un poco de fuego al motor porque si no no vas a tener logros y lo que nosotros queremos por ejemplo es tener un porfolio con proyectos interesantes para mostrar queremos poder estar trabajando y tenemos que rendir para eso eso es imposible conseguirlo si te tiras a decir no necesito mucho equilibrio entre mi trabajo y mi vida no al principio tenés que meterle no hay otra cosa que ahora sentado en la silla pero también yo creo que es importante entender que nos tenemos que entender que nosotros nunca vamos a rendir siempre al mismo nivel no total si agarras un auto y le apretas el acelerador a fondo va a llegar un momento en que las revoluciones van a bajar entonces con el tiempo tenés que aprender a medirte cuando es que te tenés que dar permiso para que rendís un poco menos porque no podés rendir a fondo todo el tiempo no te pasa como estudiante y te pasa en el trabajo también muchas gracias Aforcita bienvenida a Aforgente acá estamos con Mati charlando de cosas nos contagiamos de Afor y dijimos hoy no trabajamos hoy vamos a charlar durante dos horas pero solamente quedó dos horas no las diez horas de Aforc y no trajimos cerveza así que medio parcial no la verdad que concuerdo cien por ciento con eso por allá que estuvieron haciendo no está bien nosotros los entendemos sé que ustedes son además es más divertido escuchar hablar a Aforc que escucharme hablar a mí eso lo tengo asumido así que si algo te sale bien tenés que hacerlo si yo quedo acá hablando dos horas se va pero todo el mundo acá nos dice Alejandro una consulta para ambos en mi trabajo usamos Angular pero el mercado es mucho React me aconseja crecer más en Angular y dejar de lado React postdata no tengo planes por ahora de cambiar de trabajo yo no creo o sea hace lo que te salga bien y lo que te guste puede haber más mercado de alguno que de otro sí pero no me parece que la balanza entre Angular y React sea tan marcada como para decir voy a dejar lo que yo vengo haciendo y además lo que capaz me gusta por migrarme al otro no sé qué opinas vos sí yo creo que no vale la pena o sea a menos que vos estés pensando en hacer un salto de carrera o te dé curiosidad porque a veces queremos cambiar de stack simplemente porque nos da curiosidad capaz que porque vos también al principio hacías Angular y después pasaste a React y te gustó mucho más trabajar con eso a veces qué sé yo probar en algún proyecto personal te puede llegar a dar una vista de que algo te gustó más y te pasas para ese lado total te puede pasar con Next te puede pasar pasarte a Remix ¿sabés qué? una cosa que me parece súper interesante yo creo que tendríamos que tener en el presupuesto nuestro de tiempo si es que tenemos un presupuesto de tiempo tendríamos que tener un restito para hacer experimentos para hacer cosas nuestras que se salgan de lo normal ¿se acuerdan que antes Google se hacía publicidad de que ellos a los ingenieros les daban un 20% de tiempo para hacer proyectos personales y si esos proyectos personales después servían para alimentar a la empresa mejor Gmail salió de un proyecto del 20% Maps salió de un proyecto del 20% varios proyectos importantes valiosos salieron de ahí de la creatividad de los ingenieros a mí me pasó una cosa que por ahí es mucho más chiquita me pasó como que me puse a experimentar con Remix ¿no? viste que Kenzie Dodds está dando todo un nuevo curso con la parte de Remix y justo ellos hacían mucho énfasis en no guardar cosas en estados guardarlas en la URL guardarlas como params como una cosa mucho más natural que a mí me resulta mucho más natural porque yo vengo de Rails y de Laravel donde todo se guarda en el estado el estado se guarda directamente en la URL que vos tenés en los params estaba haciendo un proyecto con los chicos con un equipo en No Country teníamos que hacer una aplicación que era como un mock de una aplicación móvil una tienda móvil y se habían complicado con cómo hacer las pantallas entonces agarré yo el código que hizo uno de mis compañeros y dije bueno ¿cómo podría hacer esto como si fuera un layout de Next.js? lo armé era React puro pero armé una pantalla de layout y necesitaba que el layout me reflejara el estado en la barra de navegación y solo me salió armarlo con params usando use location de este estábamos usando React Router DOM y los chicos la mayoría venían de Coder y otras academias parecidas sin experiencia laboral me dicen ¿pero qué hiciste acá? no entiendo pero es maravilloso así me dijeron yo no para agrandarme yo ¿pero qué estás haciendo acá? y a mí me resulta mucho más cómodo guardar el estado como params uso use location para saber dónde está y en base a eso reflejo y no tengo que estar pasando nada como estado ¿y dónde lo sacaste? y ahí yo me di cuenta que no lo había sacado de ningún lado lo había sacado de lo que había estado viendo que hacía Kenzie 2 con Remix con otras librerías que nada que ver le lo hacía con TANSTAT Query y digo es como que cuando vos haces proyectos con otros enfoques algo te queda de eso yo en ningún momento me propuse hacer el manejo de estado de la aplicación de esa manera no dije lo voy a hacer como lo vi me pareció natural me salió natural por una cosa que había hecho dos proyectos personales o sea está bueno experimentar con otras cosas porque te da otros puntos de vista para abordar problemas y a veces esas formas de abordarlo te pueden simplificar el trabajo de una manera extraordinaria total yo digo que no hay que aprender tecnología si no tienes que aprender herramientas no sirve para nada aprender react remix o lo que sea si no estás aprendiendo realmente lo que estás haciendo no digo para nada que haya que aprender sí o sí los internals o cómo funcionan las cosas para atrás pero sí aplicar las cosas que aprendemos a otras cosas en general como hiciste vos ahí hay algo que a mí me funaron con el mismo vídeo que te había dicho yo el de un proyecto por semana con una tecnología nueva y las personas decían como una tecnología nueva no sirve para nada no digo un lenguaje nuevo si vos hiciste una aplicación una semana la semana que viene decís che Redux está bueno vamos a probarlo y lo probás la semana que viene y mira que estoy viendo este tan stack router tan stack table bueno vamos a agregar y lo y lo metemos un proyecto vos lo usas y decís esta librería está buena la próxima vez que tenga que hacer algo similar lo voy a usar React Hookform che mira que copado cuando yo voy a manejar form lo voy a usar tan stack table y la verdad me parece una cagada listo esta no la uso más bueno vos ya vas armando tu propio stack entonces me parece muy importante como esto que vos decís de agregar un tiempo de experimentación cuando ustedes hagan aplicaciones nuevas si pueden meter una tecnología nueva en el medio va a ayudar un montón totalmente a ver acá dice Fernando me dieron un challenge con testing y todo para una tarde obviamente no lleguen o se tienen nada no olvídate hay algunos challenges que son totalmente dementes cuando ven una cosa para decir ahí porque hace un rato alguien hablaba del tema de los challenges a veces hay que tener cuidado con los challenges porque a veces hay challenges que son challenges y a veces hay challenges que te quieren que hagas trabajo son tickets claro son tickets exactamente hace poco leí un alguien había posteado que yo lo posteé entró a un trabajo vos lo posteaste en un video que había entrado y resulta que se dio cuenta que la prueba que le habían hecho era un ticket sí horrible y no es la ese es uno de los que tengo grabado pero no es la primera ni la última vez que me van a decir que eso les pasó después había uno que había puesto que le mandaron tipo el challenge o algo así y parecía mucho un ticket y como los dos tres días le dijo no mirá la verdad que avancé bastante pero es mucho trabajo esto con mis cosas no puedo hacer y le decía bueno mandame lo que tengas hecho es como ¿qué? no te voy a mandar nada o sea están totalmente locos totalmente locos pero hay empresas que o sea siempre cuentan y vos no sabés si es cierto o no hay empresas que sus proyectos avanzan a tickets hechos por por entrevistados cosas ridículas o sea a mí me ha pasado también lo he contado no sé si este lo subí pero lo conté en un stream en el que había una entrevista le dije que no me interesaba y me dijeron que tenía una reunión con un cliente que tenía que hacer una estimación sobre estas tecnologías que además era sobre React Native yo no tenía mucha idea si me podía sumar como para la estimación entonces yo me sumé yo dije que sí pero porque me parecía buenísima la idea o sea el concepto de ¿qué hago acá? y yo estaba en una entrevista no estaba en una entrevista estaba en una call con los que habían entrevistado hace media hora y un cliente de ellos simulando que yo trabajaba en la empresa contestando preguntas acerca de estimaciones que claramente no iba a tener que desarrollar yo o sea yo me sumé diciendo nada de lo que yo diga en esta call me va a afectar negativamente o sea soy 100% inimputable entonces me sumé a decir pero y esto 15 días ya está lo hacemos y lo buenísimo fue que terminó esa call se baja el cliente el chau me dice che muchas gracias por todo bla bla no sé qué no vemos nunca más supimos nada de esta persona fue como un nos conocimos y ya desapareció en el éter y no supimos nada más interacciones rarísimas y las hay no que raro por favor muy bueno acá Darkname dice y si ya tengo un trabajo de 8 horas ¿cuál sería el cambio de número de proyectos? yo llevo ya llevo en un proyecto como 3 meses y pienso que ya no vale la pena si estás intentando de ganar momentum y mantener la emoción y el hype a la hora de hacer proyectos pasar 3 meses en un proyecto no te sirve para nada lo más como como mantener momentum y ganar práctica el proyecto de 3 meses no te sirve te sirve si vos querés hacer proyectos grandes que después querés mostrar lo que quieras pero para momentum no te sirve acá nos dice Francisco Emoretti esta mañana me dieron un challenge take home y lo terminé porque arranqué con Viziro usan Shotsen AVI Viziro muy buena de vuelta lo mismo de siempre use las herramientas para que los ayuden a hacer trabajo pero no si no lo saben usar si no lo saben hacer si las herramientas vos usaste algunas herramientas tipo Viziro ¿usaste Viziro alguna vez? lo estoy usando la semana pasada justo Guillermo Rauch había posteado algo sobre la nueva API no sé que habían puesto luego la verdad que no me acuerdo que era y dije la generación de UI y no la había usado nunca y me puse a hacer como un móvil de una aplicación para llevar control de gastos y me ayudó bastante y se trabó bastante en otras partes yo cuando le pedía ciertas modificaciones me decía esto no se pudo hacer no te vamos a cobrar esta generación me lo hizo como 3-4 veces seguida alguna vez me calenté y lo seguía haciendo yo por mi cuenta pero está bueno está bueno está bueno y yo creo que eso es nada más el principio de lo que puedes llegar a ser yo creo que Viziro dentro de 6 meses un año quizás te va a poder le vas a poder subir una imagen y que te la modifique eso ya lo podés hacer está buenísimo pero sí me parece fabuloso yo creo que me parece fabuloso está muy bueno para casos ponele yo hice un video en el que hacíamos un clon de Hacker News con Viziro en 3 minutos entonces yo le decía dame una ayuda de Hacker News agarraba eso copiaba pegaba lo dividía en dos componentes hacía el fetch le ponía un suspend boundary alrededor y nos vemos y eso era era todo pero nada es como para mí ese tipo de herramientas tiene el potencial de ser como Tailwind Tailwind qué ventaja tiene Tailwind lo rápido que prototipase y te harás con eso mucho más rápido que hacer CSS modules por ejemplo nativo en algunos momentos ponele a mí me pasa que clono muchas UIs y cuando las cosas se ponen repetitivas tipo tenés un nav con 5 lists se vuelve bastante repetitivo y decís bueno puedo sacar un componente pero hacer un componente para un list item muchas veces no tengo ganas entonces hay veces que algunas atracciones están buenas Tailwind a mí me encanta tipo yo antes lo odiaba pero desde que salió React Server Component y Chakra ya no es usable ahí le doy a Tailwind a todo pero está está buenísimo me pasó con un proyecto que hice el año pasado hablando de herramientas de AI yo medio como que como por un año un año y medio yo todo lo que fuera me anoté para la beta de Copilot y después cuando lo quise poner para usar como beta me dijo no vos ya tenés la beta de Copilot hace un año no te la puedo dar gratis pero no lo había usado digamos no quise usar Copilot no quise usar ChatGPT no quise usar nada porque no me sentía con la suficiente capacidad para darme cuenta si las sugerencias eran buenas o no para lo que yo estaba haciendo ahora después de estar haciendo proyectos un año y medio agarré un frilo el año pasado que fue largo duró tres meses que era rehacerle toda la página completa con Next.js 13 y Tailwind y TypeScript a una empresa de AI de acá de Argentina que es un frilo que me lo recomendó otro otro chico de la comunidad me dijo mira mi equipo va a necesitar hacer esto necesitamos un dev que haga el front yo no lo puedo hacer vos te animas si les aparece la oportunidad si ustedes chicos díganle a todo que sí y después obviamente te tenés que meter con todo y había un montón de cosas que yo no las había hecho nunca porque yo tuve que hacer un montón de componentes de cero un montón de cosas que no había hecho jamás y me ayudé bastante con Copilot pero Copilot no me hizo nada el código que yo puse en ese proyecto lo que a mí me sirvió a veces es que yo tenía dudas y si bien tenía dos devs para hacerles preguntas si necesitaba porque estaba en un equipo hacíamos dailies y toda la historia ágil a mí Copilot me servía para decir quiero hacer esto ¿lo puedo hacer de esta manera? bueno estas son tus opciones iteraba esa conversación con Copilot a veces con muestras de código y terminaba descartándole no esto no esto no esto no decime que lo puedo hacer así si lo podés hacer así entonces era como que me servía como hacer ping pong discusión sobre la tecnología os mostramos un ejemplo de cómo haces esto y después eso a mí me servía para después hacer mi propia implementación en ese sentido yo creo que aprendí rapidísimo era como tener una persona con más experiencia al lado mío para hacerle preguntas todo el tiempo yo uso Copilot como un muy buen generador de snippets tipo tenés que hacer un componente y no tenés ganas bueno le pones el nombre a la función del componente y que haga todo el resto agarras el contenido y generalmente lo borrás al carajo y después lo haces de tu manera pero es un generador de snippets bastante bueno lo que voy a hacer es un speedrun ya que tanto me gusta de las preguntas que tengo guardadas acá porque tengo una cantidad de preguntas guardadas y la pregunta que esta que tengo acá es de hace casi una hora o sea para que sea una idea esta mañana me dieron un chat take home y terminé esto lo vimos cristales amber o amber max son amber y si preguntas si son con fórmula o no estos no tienen aumento ninguno de los dos después cuál era el proyecto del carrito del que estaban hablando para checarlo se llama creo que store no store es el otro el de google sheets creo que está en interview challenges tipo si una admiración challenges y hay uno de los take home que se estampitan si una cosa así se llama chicos yo también estoy empezando en este mundo y nada que placer escucharlo mientras me tomo unos mates un gustazo a mí me cuesta mucho los ejercicios de entrevista técnicos tipo lead code a mí me sirve aplicar cada menos tiempo irregular que hago mal un ejercicio por día al menos Q8 code words y después cuando te van saliendo vas avanzando vos cómo te llevas con algoritmos mal yo también mal mal pero qué sé yo a veces me pasa esto me rompo la cabeza durante dos horas o no lo puedo resolver me voy a dormir un rato a la siesta y cuando vuelvo lo puedo resolver o sea a veces lo que tenés que hacer es hacerte una pausa nada más y por ahí encontrar la manera yo por ahí lo que hago es explicar el problema en voz alta y eso me ayuda o hacer croquis claro dibujármelo más o menos visualizarlo de alguna manera pero sí es como ir al gimnasio o sea si vos querés levantar una barra con 40 kilos y tenés que empezar a levantar menos un poquito todos los días y en un tiempo corto vas a poder levantarlo la barra con 40 kilos total digo somos débiles entonces yo no tengo brazos como para levantar 80 yo tampoco pero tenés que practicar un poco todos los días si no voy a saldar a esta pregunta porque simplemente me quedó abajo pero hice eso de guardar el estado de la url para un challenge de meli y me rebotaron porque usé las params y no un store management esa persona si iba a ser tu jefe acaba de esquivar una bala gigante así que no te perdiste nada obviamente si manejás todo en rutas tenés que proteger las rutas hay rutas que las tenés que validar o sea no podés guardar tipo el password el url pero para mí la url es un gran lugar para guardar cosas que vos esperás que se compartan cuando la gente comparta una url pone no sé aplicación de los salarios vos podés agarrar y guardar cuál es el puesto el seniority y la moneda que la persona estaba viendo entonces cuando compartió el link a alguien entró y ya vio los mismos resultados y no tuvo con los filtros a mano eso es algo bueno para mantener la url y después nada no es que podés mantener todo pero es una buena práctica para algunos datos chiquelitul dice cuando hagan los postes linkedin etiquétenme a mí que yo siempre los like o los comparto y si pueden ponerlo en el discord también constancia es la clave aunque sea mínima pero todas las semanas estará en movimiento 100% y aparte si puedo agregar una cosa tenga la expectativa que al principio se van a sentir que no avanzaron nada total durante semanas te vas a sentir que no tenés progreso no tenés progreso no tenés progreso hasta que agarraste un problema distinto y te diste cuenta que lo podés hacer y hace unos meses no podías y algo también que cuando ustedes vean tutoriales me pasó con los el curso de redux de dan abramov que tenía en jsbin que yo agarraba y veía y era un tutorial de él haciendo redux desde cero yo lo veía y decía esto es una bolude y después lo vas a hacer y no entendés absolutamente nada y decís cómo carajo esto tengo que poner cuatro letras y no me sale y estás en esa y te va a pasar y no pasa nada son cosas que después pasan hace unos años soy dev y nunca hice muchos proyectos a nivel porfolio tengo ganas de empezar a hacer proyectos pero procrastino procrastino mucho es una pregunta medio boluda pero cuál es su mejor método para no procrastinar quiero empezar por si ya tenés varios años de experiencia como dev no necesitas un porfolio si querés hacer proyectos para tu porfolio para agregar buenísimo pero para alguien que no tiene experiencia su porfolio es la manera de conseguir trabajo cuando vos tenés experiencia usás eso como porfolio no te van a pedir muchos proyectos te van a pedir el challenge y vos ya sabés hacerlo posiblemente después para no procrastinar intentá de ponerte una meta tipo voy a hacer un proyecto por mes por semana cada dos semanas e intentar cumplirlo vos que onda comprometerte con alguien a veces es difícil trabajar con otra persona pero eventualmente vamos a tener que trabajar en equipo entonces si te pones de acuerdo con alguien por ahí participás en una comunidad y decís bueno vamos a hacer una aplicación yo hago esta parte yo hago esta parte medio como que tenés un poco de presión social porque otra persona depende de que vos termines lo que tenés que hacer está bueno y si no aunque sea decir bueno chicos voy a hacer esto tírenme de las orejas si no lo estoy haciendo a mí me ayudaba el hecho de la presión social de que estoy en las redes sociales entonces es como que si yo digo que voy a hacer algo más vale que lo haga pero de alguna manera a veces la presión social es la que nos mueve muchas veces hacía la tarea simplemente porque mi mamá me obligaba o el stream tipo vos agarrás lo prendés y decís tengo que hacerlo y estás en vivo y tenés que hacerlo podés empezar por esa voy a irme echando preguntas viejas con nuevas así vamos avanzando a los dos lados y si es necesario saber testing para encontrar trabajo yo creo que no es necesario pero suma muchos ejercicios tipo en los de algoritmos te hacen a la vez escribir los testes entonces está bueno saber más o menos las bases tipo cómo escribo un test qué es un assert qué es un expect cómo escribo en la mayor de los lugares después te copias un test de los que están y lo duplicás y listo pero más o menos saber por dónde va por acá dice Emma lo bueno de ir a una academia o un lugar de educación tradicional es el networking y estudiar con gente que está la misma que vos y entre todos se apoya en dudas similares total todo lo que sea networking ponerle la facultad ponerte en contacto yo conozco mucha gente que en la facultad consiguió trabajo porque profesores les ofrecieron trabajo y eso tipo no pasa en todos lados yo uno de mis primeros trabajos fue porque una profesora de Da Vinci me ofreció trabajar en su empresa y trabajé haciendo muchos proyectos para ella y le agradezco la invité un montón de veces al stream pero siempre es re difícil coordinar Marares un saludo gigante para ella les cuento les cuento una que por ahí es un poco fuera de eso pero parecido traten de no solamente relacionarse con estudiantes que estén al nivel de ustedes traten de participar en conversaciones para mí Twitter es fabuloso para eso con gente que sepa más que ustedes a veces que esa participación con gente que sabe más no sea un por favor mirame esto por favor ayudame con esto por favor haceme la tarea sino tratar de que se yo alguien hace un comentario y vos podés preguntar sobre lo que está explicando sobre lo que está comentando o aportar algo de lo que vos entendés a veces se te crean las relaciones más interesantes de parte de eso de hecho muchos de los trabajos freelance que yo agarré fueron gente que sabe más que yo que no tiene tiempo para hacerlos y me los refirió para mí o sea y por esa gente no sabría que existo si yo no hubiera estado conversando con ellos en Twitter por ejemplo si ustedes tienen algo algo de conocimientos una recomendación que también es como una de las maneras en las que empecé yo es vayan a tipo canales como el mío de Discord canal de preguntas y ayuden a gente que tiene preguntas entran al canal de preguntas y contestan todo lo que pueden intentan de ayudar a otras personas muchas veces esas personas están trabajando en empresas y están haciendo preguntas acerca de su trabajo y necesitan alguien que los ayude y capaz tienen una posición abierta ahí yo la cantidad de gente que referí tipo empresas porque contestaban preguntas ahí en en el Discord un montón ponele Lucas Lichitz a Huaco bueno a Manu hay un montón de personas que las referí porque contestaban ahí así que nada recomendable David Lupaco dice hola Gonzi Matías junto con Modu son de una imagino son de gran inspiración mañana tengo una entrevista para Next.js tengo ya casi dos años de experiencia pero los nervios aún existen denme consejos y su bendición aguanten Next.js mi recomendación es suerte no posta imagínatelos a todos desnudos claro lo que yo siempre digo que a mí me sirve es cuando vas a entrar a una entrevista tipo un minuto antes de la entrevista no hay nada que puedas hacer para que vaya mejor o sea ya estás ahí y si te va mal no lo muerde nadie si te va bien genial pero los nervios no te sirven para nada o sea no hay nada sobre tu control que vos puedas hacer en ese momento para mejorar la situación para mejorar hay muchas cosas que puedes hacer pero para mejorarla muy pocas así que hace lo que sabes no mientas y demostra yo ¿sabes lo que hago cuando tengo una entrevista? yo me trato de mentalizar como que es una conversación y voy a conocer gente interesante voy a tratar de disfrutar la conversación encontrar puntos de contacto en la conversación porque es más ustedes se van a reír pero hace poco me pasó que me me habían referido para un equipo para una empresa grande de acá de Argentina y pasé las entrevistas sin que ninguna entrevista técnica fue realmente profunda pero me puse a charlar con los devs del equipo y con el líder del equipo y hablando más o menos el mismo lenguaje que ellos hablando de cosas técnicas no estábamos hablando del clima ellos asumieron de que yo sabía de lo que estaba hablando al nivel de ellos pasa mucho no sé si recuerdan el caso de Cotufa que había llegado a puestos muy altos y era una estafadora total era Google Developer Expert GitHub Star Microsoft MVP y había conseguido puestos y no sabía hacer nada ¿en serio? ¿era para tanto lo de Cotufa? sí yo me entré de Cotufa cuando explotó todo claro bueno no sabía nada pero era muy buena en la charla y eso bueno no hagan eso no hagan eso no mientan y lo que también lo que pasaba era que ella como subía experiencia etiquetando a gente como reconocida de la industria y hacía tipo post de agradecimiento y subía fotos con esas personas entonces como que obtenía validación no no unas cuestiones muy raras yo la llegué a conocer en persona hablamos varias veces sí tema complicado mira acá te dicen te extrañamos Matis la reina de Marte hasta que me acomode con el trabajo miren las primeras dos o tres semanas de trabajo no voy a tener tiempo ni para pensar pero después sí después vamos a hacer vamos a tener que cambiar los horarios de los streams porque ahora estoy trabajando de 9 a 18 así que no puedo hacer stream a esa hora porque mi jefe de hecho mi jefe debe estar viendo el stream porque dijo que lo iba a estar viendo hola jefe ¿todo bien? a ver vamos a ver creo que un error que comete mucho es querer inventar cosas a la vez que están aprendiendo algo copien cosas que ya entienden cómo funcionan la creatividad viene después discrepo en algunas partes o sea me parece que para Momentum sí copien cosas pero después para practicar tienen que hacer cosas que les llamen la atención tipo que les guste y que les interese poner como me pasó a mí con la herramienta de diseño interiores yo hago un montón de proyectos para Momentum y eso pero esa herramienta me llamó mi atención y me dio hype y todo y me sirvió un montón para poder aprender un montón de cosas entonces tienen que balancear concuerdo en que no tienen que inventar la rueda si ustedes lo que están intentando obtener es Momentum hay dos momentos uno el que es obtener la práctica y el otro es aprender cosas para cada uno proyectos separados soy el jefe de Mati y me permito hacer stream a las 14 ese es tu jefe de verdad no es mi jefe no nada que ver bueno nosotros podemos decir que es tu jefe y que nos engañaron y listo y ahora puedes streamar a las 14 acá dicen ¿qué onda el curso gratis frontend de meta? ni siquiera sabía que había uno ¿vos lo viste? yo estuve haciendo la certificación de meta de frontend la que es paga la que está en Cursera y me pareció un plomazo absoluto porque es desde C o sea si no sabes nada está buenísima Carlos Azaut también la estuvo haciendo y está buena porque es muy completa realmente vos de no saber qué es un browser a hacer un proyecto en React te lleva de la mano claro pero para mí es un plomazo muchas lecciones en video muchos exámenes de multiple shows y cosas por el estilo a mí por ese lado no es la gratuita es la de Cursera capaz que es esa la que dicen porque la podés hacer gratis sin pagar y no tenés el certificado claro si quieren pueden hacerla gratis para mí resultó un poco lenta bien acá nos dice el Construct llevo tres años en una empresa y tengo un dilema las condiciones laborales y la flexibilidad son buenas pero el salario no tanto y más teniendo en cuenta que me encargo de gran parte del desarrollo desde diseño de base de datos como Back y Front además en una reciente migración hacia AWS montando imágenes de Docker el CICD etcétera etcétera me ofrecen bastante facilidades para estudiar sin embargo siento que estoy mal pagado ¿cómo lo ves? y difícil o sea si vos te encargas de todas las cosas que me estás diciendo que te encargas y ya hace tres años sos un market fit bastante importante para el mercado si vos te sentís mal pago y lo hablaste la empresa y te dijeron que no es posible un aumento yo lo que haría es buscar mientras tengo trabajo y si encuentro algo mejor me voy pero háblalo de la empresa antes de irte se han hablado de opiniones polémicas el año pasado Tío Brown Tío había dicho que él consideraba una buena práctica cada seis meses empezar a aplicar a puestos de trabajo con el skillset que vos tenés ahora con el que tenías cuando hiciste tu último currículum y eso te va a dar también un poco un termómetro de qué tan apto estás para por ejemplo tomar un rol similar al que tenés ahora en otra empresa y cuánto te pagarían por ese rol porque a veces la empresa tuya no te puede justificar un aumento de sueldo tan grande como el que te puede ofrecer una empresa que dice yo quiero una persona que ya esté lista para producir ahora con todo este skillset claro total la verdad que ir aplicando a entrevistas de trabajo sobre todo aparte porque a vos te habrá pasado Gonsi porque lo hablaste varias veces cuando vos estás empleado y te presentás una búsqueda laboral es mucho más fácil que te den bolillas si estás empleado que si no estás empleado 100% no sé si será el tema de que esta persona no solamente tiene experiencia laboral sino que está trabajando es como es un poquito más atractivo he escuchado a algunos reclutas decir eso incluso sí y que sí total lo ha dicho muchas veces Malena y como dice ahí en el chat Facu Lavini no te vayas sin hablarlo Facu Lavini lo podemos conocer como el trainee eterno tengo la el coso no lo subí todavía trainí hace 3 años a la misma empresa Facu Lavini te están cagando así que esto también va para vos yo tengo con React hace varios años este año me pasaron un proyecto en Angular me pasa lo que dicen voy haciendo cosas hago que funcionen pero me doy cuenta que pueden hacerse mejor investigo y veo que propone la tecnología luego intero y cambio lo que hice es un toque frustrante darte cuenta que lo que hiciste puede estar mejor pero no queda otra que investigar e iterar lo que yo hice a mí es una de las partes que más me gustan de hacer cosas obviamente cuando no estoy haciéndola para trabajo porque si lo estoy haciendo para trabajo me parece un bajón tener que rehacer pero si es en mis proyectos genial ¿qué pasó Facu Lavini? tengo un mira para lo voy a lo voy a mostrar a ver si lo encuentro por acá a ver ¿dónde lo tengo? es un video acá a ver si lo llevan a ver yo llevo casi tres años en la empresa como para porque ustedes ahí no están escuchando ay no tengo sistema audio ustedes ahí no escuchan ¿no? front y en el recibo no escuchamos nada pensé que tenías ah si se escucha dicen a ver yo llevo casi tres años en la empresa como dev front y en el recibo me ponen como trainee ¿por qué puede ser? y porque te están cagando Facu Lavini no puede ser trainee por tres años vos hablaste pediste un cambio puesto un cambio seniority una revisión muchas empresas fingen demencia hasta que los empleados les avisen es algo es una realidad que por parte se entienden del lado de la empresa siempre quieren sacar el mayor beneficio pero es raro que nada que no te hayan hecho en tres años un cambio de trainee algo más yo llevo casi tres años la parte es que yo me acuerdo no sé a veces de los tags de ustedes ¿cómo me acuerdo? obviamente no lo voy a subir diciendo Facu Lavini pero no hay absolutamente muchas chances de eso porque el verdadero no me quemé pero obviamente me acuerdo del tag así que no se preocupen pero igual esto es viejo porque no me acuerdo ni de cuándo es ese stream pero pasó ya hace un tiempo importante ¿qué recomendaciones tienen para alguien que intenta meter esos proyectos de práctica cursos o lo que sea pero tiene que compaginarlo con un trabajo de la facultad? bueno eso ya justo hablamos hace un ratito pero bueno esta pregunta es de las 7.59 yo vengo a aportar un par de cosas primero hagan proyectos ¿cómo? Mati, Mati King McKinney Mati Azori ah un saludo para Mati a ver querés leer vos ahí le conté gustabas a Mati yo vengo a aportar un par de cosas primero hagan proyectos pero proyectos interesantes está bien hacerlos de siempre pero así como les hacen ustedes hacen 33.958 personas más de última cámbienle alguna cosa háganle algo distinto es más eso más mostrarse bien en LinkedIn sirve mucho ahí me hablaron de dos lugares por tener estético mi perfil de LinkedIn porque les interesaba un dev con un poco de ojo de diseño bien ¿qué le decís a Mati? vos lo decís siempre con si las cosas entran por los ojos y la persona que va a ver tu proyecto por primera vez no necesariamente es un dev que va a estar mirando tu repo o tu código puede ser una persona de recursos humanos puede ser una persona con un cargo genérico en la empresa un líder de proyecto entonces a veces esa persona tiene otros requisitos más allá de lo técnico y hay que mostrarse y hay que tratar de diferenciarse total si no te diferencias de alguna manera sos una hoja de pasto más en el medio de un campo gigantesco donde todo es verde la parte técnica la demuestran en la entrevista el resto tiene que entrar por los ojos por eso creo que los proyectos visuales suman mucho más que los importantes a nivel código hoy en día yo ponerle entrevistando gente ya ni revisto los githubs si me pasan algún proyecto para más o menos filtrar previamente veo algún que otro repo pero el resto lo demuestran en la entrevista te puede pasar que si sos backend porque después de esto viene la pregunta del backend y nosotros como hacemos con el portfolio si no tenemos algo hagan casos de estudio muestren decisiones técnicas y hagan que ese artículo que hacen de casos de estudio esté bien presentado que hoy en día es fácil eso porque podés hacerlo en medium que te queda súper prolijo le pones un par de gráficas más o menos prolijas hechas con figma o algo parecido y de vuelta también podés hacer que tu caso de estudio entre por los ojos que sea algo estético y fácil accesible digamos total porque no solamente porque sea bonito me parece que es porque sea una cosa que además de llamar la atención y de verse bien presentada sea fácil de seguir fácil de entender creo que eso también hace mucho a que entre por los ojos total acá Facu Bladini dice nunca les pasó que cuando empiezan con una herramienta nueva y se sientan a leer la documentación al pico lo aprendido no sé si es la mejor la mejor forma como lo estoy implementando totalmente a mí me pasó con Flutter cuando probé un poquito de Flutter claro todo el ecosistema de Flutter es 100% objetoso pero 100% objetoso y yo vengo de React y es como no podemos hacer esto como componentes entonces escribía Flutter como si fuera React y yo decía esto está buenísimo pero nadie nadie lo escribía de esa manera así que evidentemente estaba mal pero bueno para mí me parecía genial y bueno como no soy un experto en Flutter no tengo ni la más mínima idea yo lo hago como pensé que era lo mejor pero sí totalmente concuerdo acá dice Jaguar una de las cosas que me ayuda a hacer una app de PAPA y ponerla abierta al público es por la ayuda de la AI en muchos aspectos tanto técnico de código de arquitectura pero en el copy del blog y la generación de imágenes hoy en día tenemos mucha ayuda de cómo tener un compa señor diseñador escrito y developer a tu lado total use las herramientas a su beneficio vos usas mucho herramientas así Jaguar acá mira es un lindo ejemplo Gerardo se llama Gerardo acaba de hacer una aplicación estilo Airbnb pero y la está lanzando como proyecto de verdad o sea básicamente es una aplicación creo que la realizamos acá en el stream temporarios en el estado de él en Colombia o México no en México México está no sé si está en Querétaro si la revisamos en una stream pero o bueno Gerardo es una de esas personas que agarra un proyecto mediano o grande y lo hace de P a P y todo el tiempo por ahí apoyándose en alguna herramienta para está bueno eso de usar la IA para las cosas en las que nosotros estamos más flojos total para mí está bueno porque de vuelta si vos no estás en un equipo donde tenés una persona que te complemente con ese skill set bueno tratás de levantar por ese lado y ver si usas esas herramientas en tu favor banco 100% usarlo para cosas que ustedes no saben hacer ponele yo no soy un content creator un copywriter ayudarme con copyright es algo total para lo que yo no banco tanto es para hacer cosas que ustedes deberían saber hacer y están pidiendo la solución no como aprenderlo eso sí que no banco mucho yo me estoy quemando un poco con el frontend y el desarrollo web en general así que arranqué a aprenderse más más y por ahora me encanta creo que es importante hacer cosas que nos gusten y nos forzarse siempre a elegir las tendencias de mercado 100% uno muchas veces termina eligiendo web porque creo que es la entrada más fácil en cuestión de contenido aprendizaje y hay veces que a la gente ni siquiera le gusta entonces busquen hay muchas páginas para poder encontrar cuáles son las ramas de IT busquen lo que a ustedes les gusta y no sabes qué es lo que te gusta hasta que no lo pruebas a hacer 100% Mati una consulta de tu antigua carrera como soporte pasando a nivel 2 que sigue líder de equipo líder de soporte básicamente que para ser líder de soporte y ser un líder de soporte efectivo necesariamente tenés que tener el expertise técnico pero también tenés que saber atajar las cosas desde el punto de vista del negocio no solamente porque vos tenés gente que hace soporte que solamente se dedica a la resolución técnica y son excelentes para eso pero que por ahí no tienen tacto para tratar con un cliente no saben cuándo derivar un problema a otra área entonces hay gente que yo no te digo que la progresión de nivel 2 es ser líder técnico no necesariamente pero es uno de los caminos hay gente que le gusta más ese tipo de trabajo hay gente que se dedica más a documentar o hay gente que se queda como líder como soporte de nivel 1 o nivel 2 toda la vida porque es en lo que son buenos también creo que juegan más cosas ahí juega para mí juega te puede pasar también como programador como developer entra en parte la satisfacción personal del tipo de trabajo que te gusta y también entra la satisfacción monetaria de tu trabajo porque a veces uno no se puede dar el lujo de quedarse en el trabajo que técnicamente más le satisface porque quizás salarialmente es un callejón sin salida y no vas a crecer al nivel que necesitas entonces a veces tienes que buscar otras avenidas por una cuestión de compensación total esta era la de recién acá dice si quiero ser freelancer de front-end no back-end ¿cómo te das cuenta cuando estás preparado? ¿cuál es el mismo que necesitas saber para encarar el mundo de freelance? yo creo que casi lo mismo que aplicar a un trabajo pero no 100% porque cuando vos aplicas un trabajo generalmente vas a trabajar con un equipo y gente que tengas arriba con freelance medio que sos vos contra el mundo tienes que ser vos así que nada yo creo que la forma más fácil de prepararse para ser freelance es busca a tu tío a tu prima que tengan aplicaciones poné no sé sos tu prima es personal trainer vas le haces la página de personal trainer para servicio con el botoncito que le lleva whatsapp con cosas así empezás a hacer aplicaciones para conocidos como si fueran freelancers ¿sí? en vez de hacer aplicaciones para vos que no sirven para nada los haces para clientes reales si vos podés llevar ese flow podés manejar un cliente después posiblemente dependiendo obviamente que te pidan vos ¿qué onda? vos que ya sos más experimentado con freelance que yo súper importante para freelance aprender a escuchar al cliente no traduciéndolo desde lo que técnicamente vos podés hacer porque te va a pasar al principio muchas veces o a mí me pasó entender el problema como yo lo entendía y no solucionar el problema que el cliente necesita o a veces peor no solucionás el problema que el cliente te pide porque estás muy encerrado en tu modelo de cómo resolvés técnicamente los problemas entonces para ser freelance tenés que saber escuchar y tenés que saber también definir muy claramente el scope y los límites del proyecto y tratar a los clientes y el trato es fundamental el trato es fundamental de hecho yo creo que como freelancer en la disciplina que sea porque me ha pasado como traductor me ha pasado como diseñador y me pasa como developer gran parte de la comunicación del freelancer es una especie de enseñar sin ser condescendiente con la gente sin decirle a ver nene te voy a explicar cómo son las cosas no esa no es la forma pero vos siempre estás educando siempre estás educando siempre estás asesorando para mí cada contacto de un cliente posible siempre es asesoramiento y yo de asesoramiento soy súper generoso siempre doy de más trato de anticiparme a problemas le digo vos lo que querés hacer es esto y esto y esto a vos te pasa esto y esto te gustaría hacerlo de esta manera de esa comunicación te pasan dos cosas primero que la persona asume cuando vos le podés plantear el problema como la persona lo ve asume que vos sabés cómo resolvérselo no sé cómo funciona eso pero funciona tenés que aprender a hablar el lenguaje del cliente como lo ve el cliente eso es importante y esa es la parte más difícil es la parte más difícil para mí tratar con el cliente a mí no me gusta por eso no tomo Freelance pero es una de las partes más difíciles acá dice tengo cinco más años de exp me postula para trabajo Freelance pero nunca me responden ¿conés alguna guía donde pueda aprender a venderme como Dev? es frustrante ¿vos alguna recomendación para meterse en Freelance? lo que pasa es que o sea mi participación en Freelance o sea yo tomé un atajo para entrar en Freelance vamos a decir la verdad yo lo que hice fue anotarme en Marketplaces de Freelancing yo al principio sí hacía boca en boca pero boca en boca crecía muy lento entonces ¿qué hice? me anoté en People Per Hour Upwork y Fiver y con el que prendió salí corriendo es así con el que prendió salí corriendo traté lo que tienen esas aplicaciones es que todo está en tu perfil todo está en cómo escribís vos tu perfil o el perfil del tipo de trabajo que ofreces entonces lo que hice fue básicamente ir a ver perfiles exitosos de lo que yo estaba haciendo y tratar de reproducir lo que ellos hacían sin copiarlos yo decía ah esta forma de presentar lo que tiene esta persona está peor lo voy a tomar yo empecé a tomar como quien roba código de distintos repositorios yo robaba ideas de cómo presentar mis servicios de distintos freelancers exitosos en el que estaba yo sin copiarlo sin hacer copy paste entonces eso me ayudó a destacarme rápido y empezar a tener este empezar a tener consultas porque básicamente lo primero que tenés son consultas y vos le decís bueno mostrame lo que querés hacer te hago un presupuesto y en ese ida y vuelta se crece súper lento yo creo que los primeros tres meses hice cinco proyectos y después en un momento tuve que empezar a subir los precios porque me llevaban demasiados proyectos eso significa que estaba cobrando barato pero tenés que tener un poquito de paciencia con ese lado y paralelamente lo que tenés que tener en cuenta es que cada tanto te van a empezar a aparecer referidos los referidos entran muy en cuenta gotas y vos no tenés mucho control sobre cómo te entran yo priorizaría referidos siempre cuando agarras un referido ese por favor lo tenés que tratar como si fuera un rey la experiencia de ese cliente tiene que ser la mejor porque ese después te va a traer más clientes seguramente sí total pero el arranque de freelance es lento es lento hay gente que le toma por ahí un año empezar a hacer una cantidad de dinero medianamente sustentable y uno dice y entre tanto que hago y bueno entre tanto por ahí no renuncio a mi trabajo hasta que esto crezca total acá tenemos una me encanta porque fue el no me quemé pero gigante en Indra mi empresa a todos nos dicen que si no llegamos con otra oferta no nos suena el sueldo como deben con toda la sinvergüenza Indra sos una mierda decíle no trabajan en Indra saben que ahora armate una empresa que lo único que hace es mandarte ofertas por el doble de tu sueldo una vez por semana entonces vas y es vos no me dijiste que tenía que ser real mira Indra acá tenés el doble de lo que vos me estás pagando ahora te parece aumentame el sueldo y si no andate cara cara rota total cara rota horrible así que nada vayan a spamear a Indra reatrevidos ehm recomiendo bueno esto es lo que decía Mati y también lo que decía Cio recomiendo aplicar a empresas cada 6 meses o algo así a recomendó bueno Cio dijo esto para tantear el mercado y ver que hay nunca se sabe sobre todo si te sentís que te están pagando mal además podés hablar con la empresa también pedir aumento o sea lo que decía Cio era aplicar cada 6 meses para ver más o menos cómo estás de fit para el mercado usa eso para negociar tu salario y también ves qué onda si estás atrás o no en los valores de mercado hola hola soy nuevo en el canal y estoy estudiando un FP que no sé qué es de desarrollo en aplicaciones profesionales en España son como las tecnicaturas de acá ok de aplicar desarrollo de aplicaciones multiplataforma en Barcelona y estoy en búsqueda de prácticas he visto Java Python C2C que me aconsejan para empezar en el mundo seguir a muchos de los creadores de contenido de España como número uno porque seguramente tengan más como información certera acerca de lo que son las prácticas oye deben tener como no te digo una bolsa de trabajo pero un poco más saber por dónde hay que aplicar y a ver acá vos tengo un dilema estoy en mi primer trabajo pero soy el único frontrent todos mis compañeros van a la suya aunque solo somos cuatro siento que estoy perdiendo el tiempo algún consejo vos que sí si sos el único frontrent es difícil eso porque es como que no tenés si sos nuevo sobre todo no tenés una vara contra qué medirte no tenés alguien que te haga un code review que sepa de frontrent es duro eso yo me buscaría alguien que me haga los code reviews aunque sea charlarlo con chat GPT porque es duro es duro ser el único que maneja una tecnología en el equipo cuando vos no sos senior cuando vos realmente no sabés tanto no sabés si las cosas que haces están del todo bien no debería pasar las empresas que contratan trainees barra juniors deberían tener una estructura para bancarlos si no lo hacen está en falta pero pasa es durísimo y es muy frustrante aparte a mí me pasó cuando hice el proyecto el año pasado para Math Data que lo hice gracias a Javi que me recomendó me dijeron esto lo vas a hacer solo pero estoy yo vos cualquier cosa y Javi que es la persona que me recomendó él me hacía los code reviews pero tenía alguien a quien referir yo traté de ser súper autónomo en ese proyecto de hecho yo hice requerí mucho menos soporte de parte de ellos de lo que ellos esperaban después me lo dijeron pero está bueno tener alguien que más o menos te diga no vayas por este lado mejor por este lado que es más sencillo hubo dos o tres cosas que yo hice que me tomaron un par de días y que me dijo vos no te molestas si yo te propongo un enfoque distinto y yo no más vale que no me ofendía me parece genial y hubo cosas que las rehicimos completas y las rehice yo no es que vino y me las rehizo pero tener un referente es súper valioso medio como que si no tenés un mínimo acompañamiento es difícil ser trainee en ese ámbito total y acá vemos por ejemplo Heitzko dice soy el único frontend y el único que maneja React acá Tiburcio dice estoy la misma el único frontend en el equipo es un gran problema para poder crecer no es algo aislado le pasa a mucha gente intenten encontrar sus salidas una es buscar otro lugar en caso de que a usted no le sirva y la otra como dice Mati buscar ese conocimiento por otro lado buscar mentores un lugar por ejemplo ADP List tiene un montón de mentorías gratuitas con gente pueden anotarse en ADP List pueden mandar sus preguntas al canal de Discord pueden hablarlo con gente de la comunidad vayan si pueden a juntadas y ese tipo de cosas para hacer networking con personas sirve sirve mucho yo orientaría por ahí no sería la primera vez que escucho por ejemplo tengo una amiga que hace un par de años empezó a desarrollar mobile ella no hacía mobile era frontend empezó a hacer mobile con Kotlin y le pasó que la persona con la que empezó a hacer mobile era un developer de afuera se empezó a animar a hacer freelows para afuera y la persona que le empezó a pasar pequeños trabajos de consultoría de una hora de dos horas y demás empezó a charlar con esa persona y le dijo no lo que pasa es que yo soy la única persona que hace esto en el equipo y no lo sé hacer entonces tuve que salir a pagar de mi bolsillo un poco de ayuda entonces yo te contrato a vos para que me ayudes a resolverlo y demás a los dos meses a los dos meses se ve que esta persona en algún momento dijo bueno le voy a decir la verdad a mi jefe y dice mi jefe quiere hablar con vos bueno no tan chantapufete al final y me contaba esto y me dice vos sabes que no sé qué va a pasar de esto pero dice la persona que quiere hablar conmigo no la terminaron contratando que no digo echaron contra toda esta persona no para nada para nada siguió trabajando con esa persona y aumentaron el equipo con ella con una cantidad de horas semanales creo que eran 10 15 horas semanales muy bien así que puede pasar recrute el ideo al mismo tiempo muy bien impresionante pero pasa pasa esta era una persona en Inglaterra que de vuelta quizás no era porque era la única persona en el equipo pero quizás ese equipo se armó de esa manera el único dev disponible no había presupuesto para alguien más y duro a veces que te toque ser el único que maneja la tecnología y no estar muy versado en ella claro como el meme de como si estas cosas pasaran no sé si hablaron de esto porque recién me pude sumar pero quería preguntar qué tan valiosos son los títulos de cursos o en general por ejemplo tengo bastante hecho en W3 Schools pero nunca pagué ningún certificado mira en W3 o sea más en cosas tan triviales como W3 Schools si vos me decís tengo un título universitario te puede sumar sí te puede sumar pero generalmente en algunos casos específicos sí pero generalmente no va a inclinar mucho la balanza sí lo mismo aplica para los tipos de certificados de plataformas online excepto algunas específicas por ejemplo las de Salesforce que te habilitan a una bolsa de trabajo te habilita a poder ejercer en algunos casos lo mismo con los certificados de AWS las certificaciones por ahí en algunas cosas sí pero la mayoría de las veces tipo un certificado W3 Schools no creo que te consiga un trabajo así que ahí no no habría mucha diferencia después dice ¿cómo podemos prepararnos para todo lo que viene de IA como por ejemplo de BIN dejando de preocuparse de esas cosas porque como pasó con ChatKPT como pasó con Copilot y como con todas las herramientas de IA dice nos van a sacar al trabajo y después las usamos todos los días para trabajar menos miren la demo de BIN la demo de BIN que salió hoy y está todo el mundo enloquecido con ella mírenla críticamente y fíjense que BIN no puede hacer nada si no tiene alguien que le sepa poner las especificaciones en la cajita de preguntas y lo vaya orientando o sea yo creo que puede llegar a orientar aparte BIN es una cosa súper cruda eso es un video que está hecho para recaudar dinero porque es una startup que recién arranca con muy poco financiamiento pero y tiene un 13,68% de éxito stand alone que eligieron además los PRs justos para es una demo armadísima pero ponele ponele que sea genuino un 13% de éxito completamente sin ayuda siempre va a haber un dev atrás porque los clientes no saben hablar el lenguaje nuestro no saben hacer especificaciones no saben decir no mirá no lo suelo de esta manera utilízalo de esta otra nosotros no nos vamos a quedar sin trabajo nuestro trabajo cambia eso sí eso sí te lo creo nuestro trabajo cambia muchísimo yo cuando empecé a estudiar la carrera en 1993 yo hice 3 años de ingeniería entre el 93 y el 95 sí el tipo de trabajo que tenía en esa época era completamente distinto porque tenía mucha menos asistencia había muchas cosas que había que hacerlos manualmente era la edad de piedra y ni siquiera era la edad de piedra porque existía Windows o sea imagínense que no era la edad de piedra de verdad de las computadoras el trabajo cambia pero los devs siguen siendo útiles total y tenemos que saber los fundamentos de ciencia de la computación los necesitamos y tener tecnología no existe eso eso es clickbait nada más sí algo que yo siempre opino es si la inteligencia artificial te saca tu trabajo porque vos hacías botoncitos con HTML y CSS capaz te merecías que una IA te saque el trabajo porque estabas haciendo algo que una IA puede hacer entonces si vos me decís mira soy un developer RIA con tres años de experiencia hago aplicaciones complejas y súper elaboradas y me reemplazaron porque dijeron que ChatGPT lo va a hacer una tu jefe es un boludo y dos no creo que pueda hacer lo mismo una persona y menos en el corto plazo o sea dejen de hacerle caso a gatekeepers que lo único que quieren es que ustedes dejen de estudiar para que después los contraten a ellos porque no consiguen trabajo de otra manera o sea déjense boludeces y si son los gatekeepers que están asustando a la gente déjense joder son gente grande se supone que saben lo que están haciendo vayan a dedicarse a otra cosa acá Hezco dice realmente llevo 11 meses lineando con ello haciendo una migración de la plataforma de PHP de React yo solo pero realmente al no tener soporte de nadie y nadie sabe React entonces no pueden echar mano de nadie entonces creo que la mejor opción es moverse de empresa ¿no? por lo que decís yo diría que sí habría que evaluar cada casa en particular ahora después cuando vos hagas entrevistas contá que vos hiciste ese proyecto que eras el único que sabía React total estuviste aprendiendo para hacerlo y que sacaste el proyecto adelante eso es una chapa muy interesante para mostrar no hables mal de la empresa en el proceso siempre contalo como algo bueno tuyo pero no como algo malo de la empresa que no te pusieron más gente eso nunca hablen mal de empresas de proyectos de clientes de lo que sea en entrevistas porque eso resta muchos puntos en UX está el fantasma de que la IA va a reemplazar a los diseñadores sin embargo se usa para ahorrar muchísimo tiempo total yo creo igual que hay algunas herramientas tipo algunas ramas de IT que están mucho más afectadas que el desarrollo en la parte de IA pero que también siguen teniendo sus cosas muy difíciles de reemplazar o sea si nosotros vamos con la idea mirá lo que te digo fondo celeste letras blancas futura que diga aguante la IA pero tipo formateada siguiendo vos querés hacer eso si lo pedís a una IA te va a hacer algo lindo si te va a hacer lo que vos querés posiblemente no entonces estoy hablando de casos muy sencillos la IA es muy buena imaginando cosas pero yo creo que es muy mala siguiendo instrucciones realmente claras tipo intentar obtener exactamente lo que querés es muy difícil muy difícil vos que le pedís que te cambie una cosa y te cambia todo menos lo que vos le pedís 100% tipo 2 más 2 ¿cuánto es 2 más 2? 5 che capo no es 5 es verdad acá tenés la respuesta 2 más 2 igual 5 dale flaco me estás jodiendo siempre lo mismo siempre lo mismo pero bueno últimas preguntas y ya vamos cortando actualmente trabajo como backend pero tengo algunos conocimientos de front para los que trabajamos solo en una rama ya sea front o back ¿recomendás tirarte para full stack o full focus en una rama? full stack siempre suma para conseguir trabajo porque las empresas quieren contratar a dos personas por un sueldo pero depende si te gusta vos que onda que decís yo creo que suma mucho y suma mucho si incluso en algún momento curiosías un poquito más de lo que es hacer el back y el front y ver el deploy por ejemplo ese tipo de cosas yo creo que suman bastante a la hora de hacerte otro activo para otros roles pero bueno también depende de lo que uno interese yo creo que saber esas cosas saberlas hechas un par de veces suma mucho para uno aunque después no te dediques a ellas bien eso están los proyectos personales y tu tiempo de investigación si acá alguien había hecho una pregunta que está interesante que dice yo les entiendo la frustración chicos porque esa frustración todos la sentimos vos la sentís Gonsi pero a la frustración la tenemos que aprender a cabalgar como un caballo y no que nos cabalga a nosotros acá alguien dice no hablar mal de otras empresas en entrevistas en el caso que me pregunten por qué quiero cambiar de trabajo por qué estoy buscando laburo ¿puedo decir que el ambiente es una miércoles? no la verdad es que no 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 o sea pensemos que la frustración en algún momento hay cosas que están fuera de nuestro control y si están fuera de nuestro control ya no es problema nuestro a veces el ambiente de la empresa hasta cierto nivel no está en nuestro control si el ambiente es una mierda decís estoy buscando algo mejor para mi futura profesión estoy buscando algo que se alinee más con lo que yo quiero hacer o sea decís lo mismo pero sin notar eso porque después ¿qué van a decir? yo voy a contratar a esta persona y a los dos meses se me va a ir a otro lado diciendo que el ambiente es una mierda o le voy a decir que este pull request tiene que hacerle un cambio de esta variable para esta otra y se va a ponerle el culo porque es una persona conflictiva y bueno nada tenés que ser el empleado ideal en las entrevistas el que contrata no quiere problemas no quiere conflictos eso es fundamental entonces tenés que no parecer una persona conflictiva y ojalá no serla tampoco total claro no solamente no mentir sino intentar no ser la persona conflictiva de paso porque es muy difícil ir a contramano cuando la frustración te gana a nivel emocional y estás todo el día protestando tenés dos problemas tenés primero el problema del ambiente laboral que quizás verdaderamente es una mierda pero por otro lado estás peleando con tu propia frustración es como que es como tratar de avanzar en un camino enlodado con el freno de mano puesto en algún momento por lo menos sacate el freno de mano total descargate jugar al fútbol hacía otra cosa o tratar de encontrar otra forma porque este es un trabajo que ya de por sí técnicamente produce mucha frustración entonces no le sumemos más frustración y hay una parte de la frustración que nosotros la podemos o sea se puede manejar esa frustración a veces la tienen que manejar cambiando de trabajo está perfecto pero nada nada que huela a conflictividad no importa si no es tu culpa la conflictividad el es tan complicado contratar una persona equivocada que por las dudas no te van a contratar si huelen algo de conflictividad sí total hay una charla que dice que es mucho más fácil para una empresa no contratar a alguien que te da dudas que contratar a la persona ideal o sea si hay alguien que te da está perfecto pero te da una duda contratar a alguien malo es carísimo para la empresa no solamente en cuestión de plata en cuestión de tiempo en cuestión de los beneficios para el equipo no lo hacen así que intenten no hacerlo bueno Mati primero muchísimas gracias por tu tiempo acá por todas las charlas y algún algunas palabras para la gente no se desanimen o sea qué sé yo se consigue miren otra cosa quizás yo les diría es no sean demasiado selectivos para conseguir el primer trabajo a veces te va a pasar que no es idealmente el stack que vos estudiaste no es idealmente lo que vos ahora sentís que más te gusta a veces te toca entrar yo conozco mucha gente que entró a IT en un rol de soporte o en un rol adjunto a desarrollo pero no necesariamente desarrollo agarren el viento que sea y traten de mostrar su valor ahí y eso por ahí les va a permitir ir explorando y pivotando hasta el rol que ustedes se sientan cómodos y pueden crecer y les paguen bien y sea la última maravilla del mundo este y bueno meterle 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 este es un juego que gana el persistente es así total bueno acá abajo gracias a nuestra charla de hoy tienen el nombre Mati Baldanza siendo un link así que lo pueden cliquear ahí y Mati va a streamear el jueves dijo no no esta semana no esta semana no porque estoy tapado de trabajo pero la semana que viene ya les voy a avisar por Twitter cuando arrancamos bueno clipen esto que dijo Martes a las 19 no yo el martes a las 19 es Gonsi pero otro día sí bueno pero clipeen que ya dijo semana que viene hay stream así que ya tienen una fecha o sea Gonsi vos me llamaste a mí hoy porque no querías agarrar la pala y ahora me querés hacer agarrar la pala a mí y sí obviamente después Matías Baldanza en las redes en Twitter en Twitch y en donde sea que Mati comparta contenido en todos lados es Matías Baldanza o sea no hay ningún tipo Mati si me manda una macana estoy funado en todas las redes porque en todos lados estoy con mi nombre completo bien perfecto a mí me pasa que yo soy Gonsi poso acá soy Gonsi en Twitter Gonsi.js en Instagram me cagaron los handles en muchos lados entonces como me varía Mati es Matías Baldanza en todos lados Matías Baldanza en todos lados así que excelente bueno nada muchísimas gracias de vuelta yo los voy a dejar con Encoders que está haciendo chucherías y el stream para que los hayan visto tarde lo subimos después a YouTube un abrazo Gonsi que lindo pasaba gente